¿Qué compra de qué chinga verga? Dinero, dinero, dinero. El Nintendo Switch OLED. ¿En serio? O sea, gastó dinero lo wey. Ok, bueno, vamos a iniciar grabar, así que voy a guardar silencio. Y voy a sacar el intro. Ah, no, se compró esa mamada. Sí, lo compró, señores. Se lo compró. Déjenme, voy a lanzar el intro, hay que callarnos. Ahí va. Y bienvenidos a otro Ceno Show más aquí en otro lunes, segundo lunes de julio. Con acción de karate. Exacto, con acción de karate tenemos a nuestro señor David, a nuestro querido Mario, que ya regresó de la tumba. Bueno, la semana pasada lo vieron, pero ya está aquí de nuevo en el Ceno Show. Es una cosa rara. El Mario está brincando entre multiversos. Sí, de hecho, el multiverso. No, porque creo que el Totoya tuvo chance de salir el Ceno Show. Ah, no, el Ceno Show pasado no pasó. Así que Javi está de regreso también con acción de karate y yo su servidor, SEAL. Porque esto es un... Déjenme, voy a poner la cartonilla. ¿Dónde está? Guau, guau, guau. Ahí está. De hecho, el próximo show vamos a tener a Mario Lagarto. Mario Lagarto, eh. Mari Lagarto o Lagarto y Mario. Cocodrín Mario. No, Mario Drilo. No, Mario Drilo. Mario Drilo. Mario Erizo. Eso es realmente... Voten cuál les gustaría más, Mario Drilo, Mario Erizo o Cocodrimario. Ahí pongan en los comentarios cuál les gustaría más. Cocodrario. 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 A ver... Ajá, a ver, sácalo. Antes de comenzar, sácalo. Como que Smallville muy... ¿Qué es eso? Mira. Es un comentario. Nadie vio a Smallville como tú. Qué buenísimo. Sí, sí. No, Emanuel está de mi lado. Es eso. La media de fan de Smallville eres tú. Y nadie llega a eso. Sí, no. Es muy buena serie. Ellos porque crecieron en otro mundo. Pues yo no tenía tele, yo no tenía tele, güey. Yo lo que me daba el gobierno en ese entonces lo veía, güey. Lo que me daba Smallville también. Lo que la mierda me aventaba a Televisa, güey. Eso es lo que me chutaba usted. No, sí, yo no tenía Smallville, güey, pero tenía sus pedos. Ahí supe amar el cuerpo humano, hombre. Bueno, pero para empezar el cine show, vamos a empezar con otra media hora hablando de Just Top, dedicado a gorritas, a gorritas. A gorritas. ¿Gorritas? A ver, ok, a ver. A mí me interesa el chisme de gorritas y Just Top, pero bueno. Entonces vamos a iniciar con este cine show, la sección de chismes aquí. Sesión de chismes ahorita. Se no chisme. Se no chisme. Lo más importante que Just Top es que Gorritas está emocionado y excitado por esta sección. Y dice, aquí tengo un tuit literal que dice que quiere y desea que se lleguemos con esa sección. Entonces hoy vamos a seguir. ¿Podrías darle a la audiencia un poco de? ¿Lo que quiere? ¿O de feedback? No, no, no. No hay contexto. Nada más era un comentario. ¿Y quieres gorritas? Saludos, saludos, gorritas. Es un amigo de la comunidad. Exacto. Te he visto en el Smash. Casi me ganas. Y me gustó que ranteara acerca de la media hora de Just Top del episodio anterior. Pero, hablando de polémica. ¿Eso le gustó? No, sí. Le encantó. Sí, no. O sea, lo chistoso es en realidad lo que me dijo es que él vio el título del show y dijo, no mames, van a hablar de Kazuya en Smash, que es justo el último tema. Quiero ver qué opinan sobre Kazuya en Smash. Y dijo, es que lo estoy viendo. Llevo una hora viendo pedo de Just Top y estoy muy inmerso. O sea, no lo estoy oído. Gorritas, también es tu culpa. Allá abajo están los tiempos y dice, ¿a qué momento empieza lo de Kazuya? Tenemos un índice. En una mente, o sea, era como de estar hablando de Just Top, qué pedo. Y luego fue como de, ay, no mames, es neta. Llegan con lo de Kazuya. Y bueno, pues Kazuya llega en Smash. Está muy bien. Hasta luego en los siguientes otros shows, donde tal vez... Llega en Smash y nos gustó. Listo. Nos gustó. Gorritas representa la media de nuestros... Se nos escuchas. Así que te mandamos un abrazo, Gorritas, donde quiera que estés. Síguenos escuchando y dando más views. Y aprovechando también eso de quemar a nuestros compañeros, pues vamos a empezar hablando del Nintendo Switch OLED. ¿Es verdad? ¿Es verdad, Mario? ¿Vamos a entender con eso? Ok, ok, muy bien. Desde el inicio. Qué cosa bonita, cosa bien hecha. Mira, de hecho, en Conta Esquina tenemos las dos versiones. O sea, porque está lo de Javi, que dice que él se lo compró. O sea, quiso gastar dinero en esa chingadera. Y Mario dice que es la peor inversión que puede hacer. Y yo estoy un poco a la mitad. O sea, yo estoy a la mitad. Porque... Yo creo que yo vengo más o menos igual que sea, pero ya veremos. ¿Qué tal se pone esta pelea? A ver, Javi, dime, ¿por qué lo compraste? Lo interesante aquí en el chat es que vayan apostando a ver quién gana. ¿Mario o... Sí, ¿cómo se llama este? ¿Trejo o Adame? Y el consumismo. ¿Quién empieza? A ver, tú, Mario, tú. Mario, Mario. Yo creo que empiece primero, Javi, porque es la parte buena. Sí, exacto. Yo, uff. Ya ve, ya ve. Primero que nada era mame, güey. Ni de pedo me voy a comprar el Nintendo Switch. Ah, qué bolero. Ok. Pero, pero yo no creo que... Pero, pero yo no creo que sea... Creo que la gente está exagerando con que era una mamada. Y eso viene porque la gente se la volvió a tragar completa a todos los... Es el mefisto de Nintendo. Es el mefisto. El Nintendo Switch Pro es el mefisto de Nintendo. Entonces, todo el mundo lleva años diciendo es que ya va a llegar el Switch con 4K. Güey, ¿has visto el puto ventilador del Nintendo Switch? ¿Te imaginas esa madre corriendo? Sí, mi PlayStation lo enciendo y se... ¿Has visto este TikTok? No sé si lo han visto, es tan divertido. Sale un señor con barba, pero tiene los ojos así de... De emoción, de como de niño. Y prende su PlayStation 4 y empieza a sonar... Y se empieza a elevar el PlayStation 4. Y se encuentra su mamá, que también es él, pero con una pata. Y es como de... Y de pronto solo se ve como está molando la madre. Y un güey haciendo las... Sí, es que no manches. Aquí creo que sí nos está haciendo falta un poco de contexto. De contexto. Vamos a compartir abajo. Ahí va. No, aparte, un resumen técnico. Sí. Más o menos lo tengo estudiado. Ahí, deténganme, como estoy diciendo estupideces, ya saben que todo se va a... Ok. El lunes. El lunes nos despertamos con el anuncio de que el Nintendo sí tiene una... ¿Reedición? Revisión, revisión. Una revisión de su hardware original. Este, yo me levanto con mensaje de Javi y de Abby diciéndome, nuevo Nintendo Switch. A las ocho. Yo regularmente me despierto como a las nueve, nueve y media. Yo vi a las ocho ese mensaje y le dicen... ¡Madre! ¿Qué? Y sí, este... Me costó mucho trabajo, pero va. Vamos a aprender el... Vamos a ver el videíto. Ya, bla, bla, bla. Nada más vi el título de Nintendo Switch OLED... Dije, ¡ah, vámonos a la verga! Lo puedo ver, lo puedo ver al rato. Sí, sí, sí. Es el Nintendo Switch OLED. Es el mismo... Es... Es esto. Ajá. Con una pantalla, este... Una pulgada y media más grande. Aquí está. Todos sacamos el nuestro. Con pantalla... No voy a agarrar esa mamada, por favor. Se queda. Con pantalla OLED. Ajá. Y este... Con una patita más grande. O sea, ahorita tenemos esta patita. Ahorita la patita es completa, güey. Y más importante... Creo que lo único que le aplaudo... Esa patita. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! Pero, güey... A estas alturas, un montón de nosotros ya compró un chingo de plásticos de Hori. Que hacen lo que está haciendo ahorita el... Bueno, ahorita lo hablamos. Y una entrada... Ethernet... Directo. ¿Qué hubo? Sí. Sí, exacto, sí. ¿Qué hubo, papá? ¿Qué son las novedades del Nintendo Switch OLED? Lo que les acabo de decir... Y ya. Y no necesariamente... Y no necesariamente la novedad es de Nintendo Switch solamente, porque el dock fue el que tuvo la novedad. Porque supongo que si le conectas el viejo al nuevo dock, debería jalar, ¿no? Sí, de hecho, el dock se va a vender aparte también. No, no, no. Ah, bueno. Ahí, este, justo es este, puedes... Bien incluido el dock, el nuevo, el chido con el Switch OLED, pero existe la posibilidad, si tú tienes un Nintendo Switch normal y quieres este dock que se va más padre, si ese es lo que quieres, lo puedes comprar. Si tú ves lo que quieres, lo puedes comprar. Es más barato el adaptador, en realidad. Ok. Nintendo Switch OLED, lo puedes comprar. Y esa palabra OLED le va a subir a unos 12.000, 10.000, 10.000 pesos aquí en México. Bien, cabrón. Y estamos... Vamos a dejar algo bien claro. Lo que le comentaba Javi también en la semana es de... Este Nintendo, estaban en debate si ponerle Nintendo Switch OLED o Nintendo Switch LAN. Sí, hubiera estado mejor LAN. Yo la neta es que creo que Nintendo Switch LAN hubiera estado más chistoso. Porque aquí en Xenomenoide han visto muchos de los que a lo mejor ven el video cuánto hemos sufrido con el online. El online de Nintendo. Super Mario 3D World o Super Mario, Super Mario Party. ¿Cómo se llama? Sí, Super Mario Party. ¿On Knuckles? Super Mario Party. ¿On Knuckles? ¿On Knuckles? ¿On Knuckles? Esa chingadera. Este, pero pues eso, es eso, o sea, no es el Nintendo Switch Pro que ya dijo Javi antes del Xenoshow que son, son, son este, es el Mephisto de Nintendo. Bueno, dijiste al principio. Sí, al principio. Este, pero tiene sus puntos positivos que a lo mejor iremos tocando en el... Son muy pocos, la verdad, este, y básicamente le estamos haciendo de chamba a Nintendo hablando de las cosas positivas del Nintendo Switch OLED. Sí, de hecho, sí. Así que, pues no sé si Javi quiere decirnos, él, o sea, tú te lo comprarías, ¿no? O sea, creo que eres la única persona que quiere comprárselo. Es que esa es la cuestión, es lo primero. Yo creo que a mí no me molestó en general, uno, porque a mí no me interesaba, yo sabía que no, Nintendo no va a sacar un Nintendo Switch 4K, porque no es, nunca ha hecho eso, nunca ha hecho, nunca ha sacado lo que está a tope en toda su historia, nunca ha sacado lo que está en tecnología. Porque así es como Nintendo ha conseguido precios, este, relativamente económicos en sus consolas, usando tecnología vieja. Ahora, yo, eso no significa que no, que no quiera que saquen un Switch más potente, quiero que saquen un Switch más potente. Yo creo que lo que pasó es que hace poco, no sé si ubican a este chico que hace videos en inglés, que es Scott de Was. Scott Pilgrim. Es muy bueno. Que no me ha llegado, verga. Y no mames, ya, apúrense, hijos de su puta madre. Bueno, el chiste es de que él sacó, vi un video donde él sacó como todos los Game Boys que han existido, siempre. Saca el primer Game Boy, y ya viendo eso te das cuenta cómo ha sido la historia, pues más o menos, de Nintendo y sus consolas portátiles. Entonces, yo, para mí, ¿qué es el Nintendo Switch, el OLED? Es básicamente el Game Boy Lite, que era el primer Game Boy, pero que tenía una luz adentro. Que es, esta revisión no pretende ser como el Game Boy Color o el Game Boy Advance, que sí, en teoría es un Game Boy, pero es mucho mejor. Simplemente es como de, hay cosas que sí están medio más culeras y que podemos mejorar, como es el caso de que en la pantalla podemos crecerlo un poco más manteniendo el diseño actual del Switch. Podemos meter pendejadas que era justo como de la patita, podemos meter el LAN, que son pedos que toda la gente está teniendo, y que pues ahora sí tenemos que, ya podemos agregárselo. Porque obviamente el plan de Nintendo es hacer que el Switch beba por lo menos unos diez años, porque estaban diciendo ahorita que el Switch está a la mitad de su vida y ya vamos por el quinto año. Apenas lleva cinco años. Apenas lleva cinco años. Órale. Sí, siento que, siento que llevaría más, no sé por qué. Siento que lleva más. Es que es difícil recordar cuando existió el Wii U. Ajá, sí, sí, es como que no, como que no entiendo cuándo, sí. Entonces, ¿cuál es la cosa? Yo creo que esa es el primer problema, es la primera cuestión. Como que ellos dicen, puedo hacer este Switch mejor, pero yo creo que es para un público que o no se ha comprado un Switch aún, o ve, son de los primeros que tienen un Switch y como yo en algún punto los madrearon. Pero si tienes un Switch que se ha madreado en alguna parte, dices, pues chance me convendría cambiármelo, porque, no sé, este, me metí un putazo, porque ya veo que está medio viejito. No sé, si tienes esa idea, obviamente yo no la tengo ahorita. El Switch de Animal Crossing que tengo es relativamente nuevo. Sí, porque se acaba de comprar un nuevo Nintendo Switch, Javi. O sea, si tuviera la situación anterior, si no me hubiera comprado el de Animal Crossing, yo diría, a huevo, me lo quiero comprar. Entonces, yo creo que ese es el mercado. Yo creo que Nintendo, y la neta, si tú crees que tú tienes que comprar tu Nintendo Switch OLED, pues no, estás muy mal, güey. O sea, no tienes por qué hacerlo. Este, piénsalo como, ah, ok, quiero el Switch OLED, va, me lo compro, y a cambio vendo el que ya traigo. Cosas así, es como si quisieras reemplazarlo, si quisieras. Que en realidad no afecta mucho. Es la primera cosa. La segunda cosa que creo que es lo que a la gente le molesta es que todas las revisiones que le hicieron al Switch es para su versión portátil. O sea, pantalla más grande, la patita, mejor sonido en handheld. Significa que Nintendo está tratando el Switch más como un portátil que como una consola. De sobremesa. Exacto. Entonces yo creo que es también lo que está pegando, porque en realidad todo lo que le agregaron, o sea, si tú lo usas normalmente en manos, si está como chingón, o de, ah, ok, la pantalla está más grande. Pero hay un porcentaje muy importante que yo creo que especialmente los que son más fans de la consola, que prefieren usarlo dockeado, y obviamente esta versión no hace absolutamente nada por ellos más que hacer el dock más bonito. Generalmente está más bonito, pero no sé si valdría la pena. De hecho, yo al principio pensé que prendía, o sea, yo cuando vi como las tomas, las rendas, dije, ah, no mames, el dock prende. Y ya después cuando vi dije, ah, no, no, prende. Fue un reflejo que le dio. Tiene RGB. Pensé que era como la Mac que se ilumina cuando la Mac se prende la manzanita, pensé que iba a ser igual cuando ponías el dock que se ilumina. Dije, eso está chido, pero después no, era un pinche reflejo que le dio una lámpara nada más. Pero bueno, está bien. O sea, yo obviamente lo único que sí me molesta es que no han dicho absolutamente nada del Joy-Con Drift. Eso sí me emputa. No, pues como es el mismo, va a ser igual, es el mismo, es lo mismo. Yo tengo una idea de qué es lo que puede pasar, porque ya los empezaron a demandar. Ellos saben perfectamente qué está pasando. ¿A qué idea? A mí los están demandando desde el año uno. No, por eso, por eso, por eso. Cuatro, cuatro. Aquí es donde yo creo que podría estar la cuestión. Si yo fuera a Nintendo y digamos que ya arreglaron el pedo, yo no avisaría cuándo lo arreglé. Porque así me aseguro de que la gente siga comprando los modelos viejos de Joy-Con, mientras los nuevos los estoy arreglando. Porque si dijeras, ah, estos blancos no tienen Joy-Con Drift, ¿qué le pasaría a todos los Joy-Cons azules, verdes de Splatoon que existen en el mercado? Se devalúan, que es lo mismo por lo que, yo creo que este Switch no debería de costar los 50 dólares que cuesta este. Pero lo tienen que dejar más caro para no devaluar el Switch normal. Entonces es eso, o sea, simplemente yo no lo diría, si yo fuera a Nintendo, para que la gente no vea la diferencia. O sea, tal vez los nuevos modelos que están saliendo ya están arreglados, tal vez no, no lo sabemos. Pero porque, por ejemplo, yo no he tenido ninguna bronca, ya llevo más o menos, llevo casi un año con estos nuevos Joy-Cons, los de Animal Crossing. No he tenido bronca, y yo los uso para jugar Smash. Ok. Yo he estado pensando, los otros ya sí se madrearon luego, luego. Entonces he estado pensando que posiblemente si lo han arreglado, no están avisando para que no se queden en esto y se sigan moviendo los demás. Pero bueno, hora de odio, Mario. Sí, exacto. Tírele caca, Mario, yo creo que le tires caca. Mario estuvo muy tranquilito, muy ecuánime, pero siguiendo su mame de Sonic, en lo que hablaba Javi, Mario estaba... Así estaba, estaba haciendo sus pindas. Está cargando. Y ahorita lo va a sacar, y mira, mira Mario, mira Mario. Hasta que tú acabas de hablar, ve. Ya está, mira. Y yo, mira, mira. ¿Es en serio o qué? Bueno, ok. ¿Por qué siempre que el Switch o el LED es una mamada? Porque en primer lugar, a mí lo que me molesta es que el Switch lo tiene súper sobrevalorado. O sea, la mamada es súper sobrevalorada. ¡Está mal hecha! No tiene para conexión de LAN. Tiene unos controles que se chingan luego, luego. Todas las cosas que tiene el LED es lo que el Switch debió de ser desde un inicio. La pantalla ni siquiera es grande. Tan grande como para decir, oh, no, vaya, ha visto la diferencia. Lo ponen en comparación con el Nintendo XL, el 3DS XL. Esa madre sí estaba grande. Yo logré llegar a agarrar un XL y era como de, no mames. Ahí se ve pinche pantalla chingona, no una mamada. Esta mamada es la misma, es la misma mamada. Te la están vendiendo igual. Solo es un poquito más que no se nota. Los controles siguen siendo la misma estupidez. Y el toque es una pendejada que muchas personas ya han hecho diferente. Por fuera, lo han hecho diferente por fuera. Y es con el güey. ¿Por qué no contratan a esos idiotas en vez de los idiotas que tienen en Nintendo haciendo estupideces de plástico? Lo que me molesta, en verdad, es el descaro. De hacerlo 50 dólares más, más caro. O sea, di 50 dólares más caro. Esa pendejada. Cuando pudo haber sido nada más igual, el mismo puto precio, 300 dólares. Punto. No tenía que haber subido a 50 dólares más por un plan, por una pantalla un poquito más grande. Y por hablar. Es una estupidez. Y es lo que a mí muy molesta. Que Nintendo esté sacando pendejadas. Y cual, la gente sigue comprándoles. Vamos a seguir haciendo pendejadas. En vez de hacer una consola desde el inicio. Bien. Esa es la razón por la que odio Nintendo. Ok, perfecto. Deberían de seguir el ejemplo de... De Gandhi. Deberían de seguir el ejemplo de Mario e ir al grano. Ajá. Ah, no sé. Yo fui al grano, güey. ¿Sabes qué, Mario? Tienes razón. Debieron haber hecho lo mismo que la nueva consola de Sega. Ah, no. Porque batieron verga, güey. Por eso, güey. Por estar haciendo consolas a lo pendejo, güey. Wow, wow. Viene. Mira qué bien hace el debate. Después de hablar de los temas de Nintendo, decía usar una... Por lo menos Sega aprendió de sus pedos y dejó el mundo de las consolas para los expertos y se enfocó en software, güey. Que Nintendo sigue haciendo mamadas. ¡Mamadas! Entonces, Mario, ¿tú crees que el Nintendo Switch OLED es un sin propósito? Nadie lo debería de comprar. Y qué bueno que el odio que le expresas no debería de existir. Creo que es una consola que es el claro ejemplo de una empresa escupiéndote en la cara y tú tragándote ese escupito. Ah, qué religioso, güey. Desde así. Porque yo creo que podría ser una buena consola si no fueran los 50 dólares más caros. Es una mamada. A mí se me hace una estupidez por cosas que debería de tener la consola ya por depado. Y si les molesta tener que bajar el precio de su consola original, tal vez es porque deberían de bajar el precio de su consola original. Exacto. Exacto, sí. Porque es una mamada. Y no de la rica. Aquí hay puntos muy importantes. Pero estoy empezando por retomar el tema de la mítica Nintendo Switch Pro. Que a estas alturas ya sabemos que el Nintendo Switch Pro son los papás. Sí, exacto. Es un que debe existir que todos los creían que son. Según Mario, ¿qué debería ser una Nintendo Switch Pro? No, mira. Solamente se aprendió de sus errores. Como dice Javi, tal vez ya cambiaron los controles de Steve, pero no lo han dicho. No, sí, ya lo dijeron. Dijeron, el comunicado fue, los Joy-Cons del Nintendo Switch OLED son los mismos de todo la vida del Switch, pero... Ve, ve, ve cómo te estás jodiendo. Ve, ve cómo te está mal tratando esa empresa de videojuegos. ¿Cómo estás jugando conmigo? Pero eso es lo que voy. ¿Qué debería tener el Nintendo Switch Pro aparte de resolucionar el tema de Joy-Con Drift? Nintendo, es que ya no es... Es un meme ya, Nintendo. Ya, arregla el Joy-Con Drift. Pero además, ¿qué le agregarías, Mario? ¿Tú qué le agregarías al Nintendo Switch? Es que incluso el mismo diseño del dock es una estupidez. Está horrible. Y raya la pantalla de la mamada esa. Eventualmente, si lo llegas a sacar. Javi dice que no. Lo he escuchado por ahí que hay estúpidos que lo sacan y lo meten mal. Entonces lo llegan a rayar. Estoy hablando de estúpidos, no estoy hablando de ti, Javi. Tal vez tú lo haces con tus guantecitos. Tal vez tú lo haces... Como en un boxeo. Como en un boxeo pensante, güey. Si lo quiero meter con las nalgas, güey. Tal vez se va a rayar, güey. Cuando éramos chiquitos, había un juego donde tenías que poner cubitos, güey. Y circulitos, güey. Si no podías hacer eso, tú no debes tener un Switch. Tú descomposiste un control mordiéndolo. Él es lo que iba a decir, pero Javi muere en control, güey. Y aún así no se me ha rayado la pantalla. Solo digo que soy pendejo, güey. Pero ni a mí me ha pasado. Pero cuida la pantalla. Y yo trato de feo a mi Switch. El diseño del Dock es una porquería. O sea, para ser una consola portátil, a veces traer el Dock por todas las patas. Si te los quiere llevar a casa un amigo, a veces el Dock es un castre. Entonces, yo hubiera, si hubiera un nuevo Nintendo Switch Pro, tal vez mejorado el, por lo menos, el llevarse el Dock. O sea, que fuera un poco más portátil. Que fuera uno de los diseños que luego he visto de empresas de terceros. O gente que, por diversión, decide cómo rediseñar algo que los idiotas de Nintendo hicieron. Y lo hacen mejor, güey. Esa es una. Dos, tal vez, creo que la pantalla pequeña en que corre, ¿en 1080? No, el 720. Ahí está tu Pro. Tu Pro no es 4K. Tu Pro es que la pantalla pequeña corre de 1080. ¿1080 a 60 cuadros? Eres ambicioso. Eres un gran soñador. Eso sería tu Pro, güey. Porque no van a mejorarlo a 4K. Una consola que, como dice Javi, está a punto de explotar con el Redo de Wax. Sí, no manches, no. Entonces, sí. Eso serían. Pero lo que tiene el OLED no es malo. No es malo. No, de hecho, mi celular de hace 4 años ya tiene OLED y está bien chido el OLED. No, el Vita, el Vita que murió tenía pantalla OLED. La Mac desde hace, desde el 2008 o desde el 2012 ya tiene OLED. Ah, pero es eso, es el descaro de poner los 50, eso es lo que va a decir. El descaro de poner los 50 dólares más. Yo de entrada no estoy nada de acuerdo con el nombre porque es como si te estuvieran presumiendo que Nintendo Switch, pantalla 1080, es como de, güey, eso existe desde hace 100 años. Lo único positivo es de que Nintendo esté entrando al mame de las nuevas tecnologías. Una cosa muy real y que a mí me sorprendió mucho del Wii U, y no sé si igual alguien lo más lo compartió, es que cuando yo supe de la existencia de esta consola, vi el anuncio. En el anuncio estaban estas personas lanzando shurikens desde la tablet, jugando golf desde la tablet, mandando mensajes desde la tablet. Era la comunicación base del Nintendo Wii U. Además de eso, era de que su control, su gamepad, ya tenía R1 y R2. A mí eso se me hacía como que ya estaban empezando a picarle las costillas a PlayStation y Xbox que tienen R1 y R2 desde hace una o dos generaciones antes del Wii U. Eso me hizo pensar que el Wii U ya estaba apostando como a empezar a competir un poco más de la mano con las tecnologías que las personas que dicen, soy gamer y me lo tomo muy en serio y amo los shooters y amo el 4K y las nuevas tecnologías. Los de Nintendo ya podían empezar a platicar un poquito más en serio con esas personas. La realidad, pues obviamente ya sabemos que fue otra, que el Wii U lo único que hizo para acercarse a esa nueva generación, pues literal fue eso. El R2, el R2. No, ni la tablet. La tablet fue el experimento para hacer lo que ahora es el Nintendo Switch. Desde que salió el Nintendo Switch, el diseño original y todo, a mí no me vendieron la consola. A mí me vendieron Zelda Breath of the Wild, pero yo también nunca estuve de acuerdo con esta cosa. Ni con la mecánica de meter el pinche sándwich de esta manera para que lo puedas ver en la... ¿Por qué tengo que meter mi consola como una pinche SD y que luego no embone? Por eso, ningún usuario del Nintendo Switch se puede sentir a gusto o cómodo comprando una consola sin comprarle además su pinche miquita de cristal líquido. Ah, sí, cierto, sí. Porque se la va a chingar en chingar. Digo, también parte de las cosas que son muy reales es de que estamos medio prejuzgando a la primera consola híbrida de la humanidad. El Nintendo Switch es la primera consola que es portátil y casera hasta ahora. Como lo decía Mario, hay propuestas third party que lo hacen mejor a la hora de hacer un dock que literal es, no sé, como de este tamaño. ¿No? Conectas ahí tu Switch y ya lo ves en la tele. Es como de entonces, ¿por qué chingados me vendes esto? Y esta madre, y una madre así puede tener hasta más pinches entradas que esto. Hemos visto desde que salió el Switch cosas como esta, que es el de LAN. Sí. Para que juegues óptimamente Smash. Cosas que te debe haber vendido Nintendo desde el día uno. Sí lo hace, pero a precio de oro. O sea, literal, la comunicación ahorita es Nintendo es el Macintosh de las consolas. Sí, no, y aparte seguro fue porque no quería perderse la cuota de mercado. Le dijo, estoy perdiendo dinero de que terceros estén haciendo cositos de LAN. Yo quiero ese dinero, mejor se lo voy a incluir en mi dock. ¿Saben cuánto cuesta un dock original de Nintendo? O sea, están los de Hori y está el de Nintendo. El de Hori creo que cuesta como, no sé, ahí corríjanme. Es más, podría buscar el dato original aquí en Amazon. Pero el de Nintendo es exorbitantemente carísimo. Es la mitad de la Nintendo Switch, literal. O sea, como cuatro mil quinientos pesos, más o menos, por ahí. Yo pensé en comprarme un dock extra para tener uno aquí en el setup de la PC para cuando juego en stream. Y uno para tenerlo en la sala, en la tele. Y lo único que tenga que transportar es el Nintendo Switch. Que pues es parte de los wins de Nintendo Switch desde el día uno. Estás jugando Breath of the Wild, ya te cansaste a media subida de montaña. Apagas la consola, te vas a dormir y no hay pedo. No es como en el caso del PlayStation, que si estás a media subida en Dead Stranding y se te va la luz. O decides apagarlo porque ya te frustró la subida en la nieve. Lo apagas y cuando lo vuelves a prender el Nintendo, el PlayStation te regaña. Me apagaste mal, ahora voy a hacer cosas. Esos son los grandes wins del Nintendo Switch. ¿Qué son las cosas negativas? El diseño industrial de su consola. Yo son de las cosas que sigo sin conectar al 100%. Desde el día uno, o sea, yo desde el día uno dije, ¿por qué meter una consola en una ranura cuando la podrías conectar en otro tipo de cosas? El 3DS, la consola base, en su cajita tenía un dock también. Y la consola la ponías y ahí se cargaba. Así, delicadamente. Ah, sí, cierto, sí, ya me acordé. Era como de, ¿por qué no hicieron algo similar para el Switch? Nada más donde lo posas, ¿por qué tener que meterlo en una ranura? A la que le tienes que dar mantenimiento, porque pues como está súper angosta, pues es fácil de que se llene de polvo y cochinadas y demás. Así que es eso, o sea, en el Nintendo Switch o LED, no mejoraron el dock. Sí está ligeramente más bonito, tiene el logo más centrado. Bueno, depende, si te gustan los blancos o los negros, depende. Exacto. El bisel que le puse, bueno, aquí el redondel que le pusieron acá, la abertura que le pusieron aquí como en... Redonda. Redonda, ajá. Ahí va el Ethernet. Un arcoíris. La verdad es que me gustó. Este, definitivamente no es algo que debería de comprar alguien que ya tiene un Nintendo Switch. Porque regularmente, si una persona ya tiene un Nintendo Switch así, es una persona que muy posiblemente lo consume más en su tele. Entonces, una pantalla OLED para una consola que vas a ver en tu tele, pues no tiene caso. A ver, definitivamente era más lo que ofrecía el Nintendo Switch Lite, que era como de, vas a jugar solo en portátil. Que bueno, ahí era como de, a lo mejor sí es para ese tipo de público, pero los estás segmentando muy de tajo. Es como de, si en algún punto en tu chamba de Godín te ganaste una pantalla y tienes ganas de ver tu Nintendo Switch en la tele, ya te la pelaste. Y hay maneras, hay maneras third party de conectar el Nintendo Switch Lite y verlo en la tele, pero pues ya tienes que clavarte más. O sea, no son cosas que Nintendo, desde la página de soporte Nintendo, no sé qué, te vaya resolviendo. Son cosas que tú tienes que ir viendo, metiéndote en el mundo, en el nuevo mundo de Nintendo. Definitivamente, lo que está ofreciendo Nintendo para ahorita esta revisión, no es un, no es un, no es un salto, no es nada que emocione, no es nada que, o sea, yo tengo una Nintendo Switch OLED con este cable, desde hace unos meses. Ya. Sí, con, ok, sí. En todo caso, lo que haría yo, porque, este, la verdad es de que peco a veces un poco de fan y el doc está bonito, entonces, no se sorprendan si después de todo esto. David se compra uno. Termino comprando uno, pero. Un doc o el todo junto. Pero, pero, lo que yo le digo a la audiencia de fenomenoides, amigos, no sean como yo, les estoy diciendo la verdad y lo que yo voy a hacer, pero no me siento orgulloso de lo que voy a hacer. Exacto, sí, porque tú como fan lo haces, pero no lo recomiendas. ¿Qué precio le da? Eso es otro, eso es otro, yo no pago, yo pagué seis, este, seis mil pesos, no sé cuánto sale equivalente a dólar, pero desde el día uno, yo me planteé que no iba a pagar más de eso por el Nintendo Switch y por eso tuve Breath of the Wild para Switch ahí parado y sin tocar, hasta que me vendieron un Nintendo Switch en seis mil barros. Yo, ¿yo cuánto pagaría por el Nintendo Switch OLED? Chau. Máximo siete mil quinientos. Yo sé que en México. No, mames. En diez mil, doce mil. Y si llego a comprar uno, no va a ser a ese precio. O va a ser, o va a ser consiguiendo algo. O sea, si Javi se anima a ir por su tercer, no, no voy a decirlo. ¿Su tercer intento Switch? Su tercer intento de comprar este Returnal en Estados Unidos. Ajá. A lo mejor le digo, oye, pues, tráete unas... En el Black Friday, ¿no? Oye, este mismo, pero al Dock, ¿cuánto le pondrías al Dock? Sí, o sea, que Nintendo dijera, bueno, vamos a vender el Dock por separado. ¿Cuál es su precio? Es lo que te digo, yo sí quiero comprarme un Dock para la sala. ¿Pero cuál es el precio le daría? ¿Qué precio crees que le daría a un Dock solo? Mira, pues ya te da el Ethernet. Vamos a hacer cálculos. Esta madre costó trescientos pesos. No, pero esta madre, pues ya traía la... No, pero su marido es el de quinientos, ¿no? El de quinientos cuesta... Nintendo cuesta quinientos, ¿no? Seiscientos, trescientos. Yo, yo, este, pensando en lo que cuesta Nintendo y lo que yo he llegado a pagar por ese tipo de cosas, yo no pagaría más de mil, mil cien pesos por un Dock de Nintendo Switch o LED. Ok. Ok, está bien. A mí me encanta la cara de Javi durante todos los pichos. Porque tiene una cara como me la estoy tomando personal, güey. No, no, güey, no, la verdad, no, 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 es que todo lo que él ha dicho, todo lo que David ha dicho es completamente razonable. Yo solo no estoy de acuerdo, a mí sí me gusta lo de meter el Switch, porque es Switch, ¿sabes? Eso me gusta, o sea, es lo único que yo estoy en desacuerdo con él, pero sí es cierto, o sea, yo también no me fascina que el Dock sea tan plasticoso. Ok. ¿Sabes? No me gusta que sea como este pedazo de plástico tan, tan chonky, no sé, no sé, tan gordito. No me gusta, no se ve premium. Que de alguna manera le quita su portatilidad a la madre esta que debería de su portatilidad. No, bueno, ahí sí yo no entendí, güey, porque tú dices, es que no es tan portable porque no me puedo llevar el Dock, y yo no pienso que el objetivo tan portable es que no dice el Dock. A ver, espera, espera, toma, toma, yo he intentado llevarme esa madre luego a muchos lados. Y el estúpido Dock lleva un espacio extra, porque ahí está la mochilita esa del Rareware, donde puedes meter el Switch con todos los jueguitos y la chingada. Ajá, es chiquita. Ajá, pero dices, ok, pero voy a ir a una casa, voy a llevar, aparte, me tengo que llevar a mi estúpido Dock, y el estúpido Dock ocupa un espacio extra que es estúpido, está grande la mamada. O sea, sí, se ve chiquita aquí, a comparación del Xbox, ¿no? Pero ya que te estás empacando tus madres, ya tienes tu mochilita bien bonita de toda la princesa, y tienes que tener el estúpido Dock aparte al lado, es con una madre así de plástico, que no sirve de nada. No es por mala onda, Mario, pero te he visto cargar tu Xbox a la casa de David, entonces que tú me decías, es como un chingo de espacio cuando ibas con tu VHS ahí. Es una cosa genial. Es una genialidad. Lo que me refiero no es eso, me refiero a, digamos, cuando quieres hacer un viaje y llevas toda la roquita y todo, y ya es tu ching. Y te eres capaz de buscarle un espacio al estilo plástico este grande del Switch, es como, me di, ¡ah, esta madre! ¿Por qué? A favor del Nintendo Switch, cuando he viajado, pues me llevo nada más esto. No, sí, exacto, pero si quieres llevártelo a una casa que tiene una tele, tienes que llevártelo, porque dices, ¿qué tal que juego con cuates? O qué tal si mis cuates no tienen, ¿no? Sí, acéptalo, el Nintendo Switch es la consola más fácil de transportar a la casa de un cuate. Sí, si tu cuate tiene el dock. Sí. Pero cuando usted no tenía el dock, también era bien castroso. Te tenían que llevar el dock, porque no había. O llegar y decir, ¡ay, pero el dock trae, el dock trajo el dock! De hecho, una vez nos pasó así, creo, ¿no? Que David también trae el dock para grabar. Sé que David ama la consola, pero yo la odio, la odio, porque es un escupitajo en mi cara, que me encanta, porque la amo, la odio, la amo y la odio, la detesto. Porque, como dices, David, la otra vez estaba jugando con Newport, como no estaba, se acuerda a Luis, y dije, ¡ay, no! Pero luego dije, ¡ay, no! Y siguió jugando. No, porque ya no sé, ya no puedo jugar por Tati, porque tiene drift, entonces la odio, la amo, pero la odio. Eso sí, eso sí, ese también es un punto, porque cuando mi consola está recién reparadita, porque, digo, es lo que les decía, que tu vida óptima con el Switch es dependiendo qué tanto te metas en su mundo. O sea, ahorita yo ya desbloqueé la habilidad de, si tiene drift, pues le cambio la pinche palanquita a placer. Y son los días más felices de mi vida, porque me lo llevo a la cama. Y yo jugué mucho Xenoblade, el que acaba de terminar, Javi, en mi camita. Y la experiencia de jugar ese tamaño de juegotes en tu cama, pues es súper cómodo, ya pensando en llevarte Pokémon. O sea, la razón por la que no he seguido Pokémon en el mapa es porque no me lo puedo llevar a la cama. Porque ahorita tengo drift y ya no tengo palanquita, y estaban chingos en mandar ahorita. Gracias, pandemia, gracias. ¡Gracias, mi no! ¡Gracias, mi no! ¡Dime aquí, Nintendo! ¡Dime todas esas cosas bien! Eso sí. Sí, 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 pero ese es el tema. O sea, si quisiera jugar en la cama con el Nintendo Switch, tendría que tener otro aditamento. De entrada una mesita desayunadora, colocar ahí la consola y jugar con el Nintendo, el Pro Controller. Que el mío tiene drift. Exacto. Que el mío tiene drift, güey. O sea, tiene drift, tiene drift. Y yo cuido mucho mis cosas, y esta madre tiene drift. Ahí creo que, la neta, creo que yo fui el de la mala suerte. Este control me llegó con drift, pero es una mamada. Porque cuesta mucho esta chingadera como para que llegue con drift. Así que, pues, ni pedo. Así es la vida. Así es la vida. Pues, Dios, así es un tema porque a la fecha mi primer control de GameCube funciona bien. Tiene pedos con el botón Z, pero creo que también se puede corregir. Pero, ahí están y siguen dando batalla. Hace rato tuvimos un, este, antes del show tuvimos un mini cameo de Torero. Él tiene una NES. Y a la fecha su NES original de Día de Reyes, con sus controles originales de Día de Reyes, sigue funcionando. Nintendo, ¿por qué no sigues haciendo eso? ¿Por qué no sigues haciendo eso? No te encanta, no te encanta el de Smash, donde puedes poner el control de GameCube, así, el viejito, el que sirve, el que sirve. Pero que nada más no puedes jugar para Smash. Eso sí. Ahí sí, ahí le falta. Pero el seteo de los controles está diferente. Y, por ejemplo, no está cómodo jugar Super Mario 3D World con el control de GameCube. El acomodo de los comandos, pues. Pero bueno, es eso, yo creo que el, o sea, para mí el anuncio de Nintendo Switch OLED, porque me ha llegado a preguntar Javi, oye, que este, y si en el E3 anuncian el Nintendo Switch Pro, le dije, es que yo creo que de los anuncios que me puede dar Nintendo, una reedición más mamona, o que le metan un nuevo sticker al Switch, es lo que menos me importa. Porque a la fecha, lo que ha vendido tantas consolas de Nintendo Switch no es ni siquiera el hardware, son los juegos que trae, y por eso a la fecha sigue partiendo madres con lo que sigue lanzando. O sea, acaba de lanzar un juego culerísimo Nintendo, este, Super Mario Golf. Y ya todo el mundo lo tiene, güey. En el Wii U nunca hubiera sido pensable que iban a vendar un Mario Golf y iba a vender un chingo. Un Mario Tennis y que iba a vender un chingo. Un Mario y Sonic en las Olimpiadas y que iba a vender un chingo. Ahorita está vendiendo un chingo cualquier pendejada que sale en Switch porque está en Switch. Llegar a ese punto, o sea, yo sé y acepto por parte de Nintendo que ahorita están en un plan muy, este, pues a lo mejor ya está engreído. Porque saben en qué, saben que el mercado lo tienen bailando en su mano. Y ahorita están en el plan de, no, sácales el pinche Skyward Sword, nada más, súbele la resolución. Ponle HD, ya listo. ¿Por qué es eso? O sea, ni siquiera es un, no están hablando ya ni de 4K. Vuelvo a lo mismo, el Nintendo Switch OLED sigue teniendo la misma resolución en dock y la misma resolución en pantalla. En pantalla a lo máximo sigue siendo 1080 y en el dock sigue siendo 720. No hay una, no hay un paso adelante en cuanto a rendimiento. Y el celular tiene 1080, ¿por qué? ¿Por qué en la pantalla? Pero pues, o sea, se entiende porque si el siguiente lanzamiento grande de Nintendo va a ser Metroids, este, Dread. ¿Para qué vergas lo quiero ver en 4K? Ese juego ni siquiera está imaginado para el 4K. Entonces, si no tienes un Nintendo Switch y ya está todo este bagaje de juegos, pues definitivamente, ¿cuál compras? ¿El clásico o el OLED? Compra el OLED. Si ya tienes un Nintendo Switch de primera tanda y sigue dando batalla, quédate con ese. Y espérate a que salga el legendario Nintendo Switch Pro 4K con Ray Tracing y toda esa mamada, si es que llega a salir. Que no creo, ¿eh? Yo ahorita, la verdad es que si llego en un punto en el que la neta me sobren esos 50 dólares extras, estaré pensando en comprarme esa consola precisamente para tener la comodidad de tener uno en la sala y uno en el setup de la PC para el streaming. ¿Comprarías toda la consola completa? No, mames, pero estoy diciendo, si me sobraran esos 50 dólares extras, o sea, las condiciones pueden variar un buen. No, 50 dólares extras, no, o sea, los, ¿qué? Los 500, ¿cuántos? Y además de eso, pues todavía tenemos el hecho de que, pues, tres cuartas partes de Xenomenoides sigue sin dar el salto a la Next Gen. Entonces yo creo que, ¿Nintendo Switch OLED o Next Gen? Next Gen. Y aparte yo creo que, la neta, cuando dijeron que va a salir un Switch Pro, la neta yo no creo que sea Nintendo Switch Pro. Yo creo que se van a seguir con el mismo, van a seguir sacando una revisión nueva, yo creo, cuando digan, ok, este ya llegó. Pero, porque yo creo que el siguiente paso ya sería el, o sea, la nueva generación, un 4K. O sea, ahorita, porque los juegos que tienen, no tiene, yo no creo que tenga el sentido para que tiene 4K. O sea, porque el juego lo tenían que volver a hacer en 4K. Y yo, y es Nintendo, no lo va a querer hacer. Va a decir, o sea, sería un... Ay, no, qué hueva. Sí, va a decir, no, qué hueva mejor. Entonces yo creo que ahorita, un Nintendo Switch Pro, yo no lo veo probable. O sea, van a seguir sacando revisiones nuevas con tal vez, ahora sí, pantalla Full HD, porque Smash está en Full HD. Entonces tal vez lo que podrían hacer es, ahora sí, pantalla Full HD, AMOLED, 60 cuadros, ¿no? Para que, así como lo juegas en tu tele, lo juegues en portátil, ¿no? Porque yo creo que ese sería, o sea, la revisión va a ser eso, va a seguir creciendo y creciendo. Que también a este, creo que, no sé si no me equivoco, le metieron un nuevo procesador de gráficos. O sea, tiene un nuevo chip de NVIDIA. Entonces ahí no sé si vayan a salir como, dijeron, ok. Como le hicieron en el 3DS, Super New Nintendo 3DS, ¿no? Que es como, este juego jala mejor porque es más poderoso. O sea, no sé si vayan a aplicar lo de, ah, ok, es que en el nuevo Switch, como es más poderoso técnicamente porque tiene un... Ajá, porque tiene un nuevo procesador. En el Nintendo 3DS nada más había juegos que jalaban solo en esta madre, Xenoblade. Ahí está, sí. Por este botoncito. Ándale, sí. Porque el 3D ya te seguían los ojos. Es lo que decía hace rato incluso Javi, o sea, y Mario. Las portátiles sí llegaron a tener ese brinco donde decías, ah, pues el Advance Live es lo mismito, pero tiene una pinche luz atrás. No tienen idea del cambio de paradigma para los chamacos de esa época que significaba que la pantalla tuviera un puto poco metido en el culo. Sí, cabrón. Porque antes era jugar juegos. ¡Qué tensión! Sí, o tener una lámpara así, estar jugando así con una lámpara. Bueno, si ibas en el carro, me encantaba porque yo jugaba en el carro, de punto de vista de la playa de día, y de pronto llegábamos a un puente y era Corea. ¡Eh! ¡Causa, causa! Exacto. Que esperaba que... Pues sí, entonces yo no sé si este nuevo chip que le metieron vaya a afectar. En teoría sería como dispararse en el pie, como para qué forzarnos a comprar la nueva consola simplemente por algunos juegos. Entonces yo espero que no apliquen eso, porque pues es que con nueva tecnología se abren varias posibilidades, entonces pues eso incluye rendimiento. O sea, puede que diga, este juego va a correr en todo, pero corre más chingón en la nueva AMOLED. No lo sé, ¿no? Y todavía no lo hacen. O sea, yo esta consola la veo como la edición de Monster Hunter, la edición de Dragon Quest, la edición de Animal Crossing. Es la misma consola, pero tiene un algo que la hace ver más bonita. Sí, ligeramente un poquito menos borde y un poquito más de pantalla. A ver, Javi. Creo que David le dio justo al clavo. Es que es esto, es claro, esta edición, la edición OLED, igual que existe como dices, la edición Monster Hunter. ¿No le agrega la gran cosa? No, no le agrega nada. No le agrega este... La verdad, insisto, no tienen por qué comprársela. El primer pedo es que la gente cree que se la tiene que comprar. No te la tienes que comprar, nadie se la tiene que comprar. A menos que no tengas un Switch. Y hasta eso, tal vez, si encuentras un mejor deal con la viejita... Que seguro va a ser más barato que esa mamada. Que lo dudo, ¿eh? Lo dudo. No creo que baje de precio. Está más barato. Porque va a haber gente que va a querer comprar el OLED. Y va a haber... Hay aguas en las redes sociales de The Wolf porque él sí quiere vender el suyo para comprar el OLED. A eso me refiero. O sea, va a haber gente que va a estar vendiendo sus Nintendo Switch que ya tienen. O no sé, menos de lo que les costó. A mí me costó. Que también eso se vale. O sea, voy a vender mi Nintendo Switch base por 5.000, 4.000 baros. Y me compro el OLED. También muy aceptable. Muy bajado. Y la gente que lo hace, la gente que vaya a comprar el Switch también. Y en hecho, los que van a comprar el OLED... Los que tengan la versión Animal Crossing y se quieren comprar la OLED, no, chiquen, no. Están mal. Sí, están alimentando a Nintendo. A Nintendo. Están alimentando. Mira, güey, sin pedos, güey. ¿Sabes por qué, güey? Yo no he visto el primer pinche juego de Sega, güey. Ahí aguas, porque ahorita vamos a hacer el cambio de tema. Precisamente apelando un poco a que luego ya le damos como dos horas a un tema. Gracias, Borras. Pero nos sirve el feedback, Borras. Para que vean que quise suerte a todos. Vamos a hablar de Sega, porque Sega estuvo en el State of Play. Oye, antes de terminar, quiero decir una última que have. Que Dino mencionó del Nintendo Switch 2D. Rápido, rápido. Esa madre no hace todos los juegos. En el minuto 48 regresamos a Nintendo. No, no, no hace todos los juegos. Es una mamada y deberían también destruir esa estúpida consola. Bueno, ya, sigamos con el Sega. Exacto, sí. Pero bueno. Pero yo voy a necesitar el estúpido control así. No puedes, porque tú has cometido el control. Ok, entonces. Y el senome consejo es. Sean inteligentes con su compas, amigos. No compren por ser fanboy. No compren por marca. Compren porque les haga sentido a su bolsillo. Y sean inteligentes comprando. Bueno. No siempre tienen que gastar. Seguir en el barro. Dénselo. Exacto, sí. Porque es su barro. Hagan con él lo que quieran. Méntaselo por el fundillo. A madre se queja porque no le alcanza. Solamente estén conscientes de que van a tirar el dinero a la basura. Yo estoy en la chula, es verdad. Ok, va bien. Pasemos al siguiente tema. Ya lo pagué, güey. Yo le di mi último abono a Electra. Tanto, tanto, porque está diciendo una cantidad abismal de grosería. Exacto. Pipi, pipi, pipi. Ok, sale. Siguiente tema. Gracias, gorritas. Un saludo, gorritas. Te vemos en el Smash en línea. Ok. Ajá. Bueno. State of Play. Hablando de Sega. Sega, el único juego interesante del State of Play es de Sega. Los dos, ¿no? Este, y es de Samurais, pero va a la mitad. Entonces, no sé si quieren ir viendo el State of Play. El State of Play. En orden. Ok, sí, sí quieren. O lo que les gustó más. Que cada quien diga lo que les gustó más. O que no lo vieron y que quieren enterarse. Ok, a ver. State of Play. Lo que nos gustó más, yo creo que es un mejor. Sí. Porque viéndolo todo, es un chingo. Y la neta, no todo estuvo tan chido. Exacto. Lo único chido fueron los ocho minutos de gameplay de Dead of Play. Es lo único chido. No, no, no. Que de hecho, eso va a ser una reliquia porque es el último juego de Bethesda que creo que va a correr en un PlayStation. En un PlayStation, sí. ¿Quién sabe? Ah, porque le gusta el dinero. Xbox trae, sí, además Xbox trae ahorita una filosofía muy hippie y que incluso estaba viendo que creo que en un anuncio de Game Pass, el vato que está jugando trae un control de PlayStation. Entonces, según yo, Xbox trae una filosofía más de seamos amigos, vamos a besarnos nuestras bocas, pero no sé. O sea, a lo mejor llega a tratos con PlayStation. Mira, ahí te va mi nuevo juego de mencionar propiedad intelectual de Bethesda para PlayStation. Y es como de, va, 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 le damos chance, pero que salga seis meses después de que salga en Xbox, a lo mejor. No sé. Sí, ojalá. O sea, veo más posible que Xbox esté mandando sus juegos PlayStation, que PlayStation esté mandando sus juegos a cualquier lugar. Pero, pues, PlayStation va a ser todo este trato con PC, ¿no? Sí, o sea, yo creo que si PlayStation quiere compartir sus juegos, va a ser en PC. Porque ahí es como, la PC es otro reino. Pero no los suyos, ¿no? Sí, no, también. No, sí, ya está. ¿God of War y eso? Es que, mira, está. ¿God of War no sé? No, es que está Horizon ahorita. El primero fue Horizon. Ahorita llegó apenas Days Gone. Y según hay una filtración que va a llegar Uncharted 4, y va a llegar también este... Ay, ¿cuál es este otro? No me acuerdo. ¿Qué es? Bueno, pero Dead Stranding ya estaban acordados que ibas a poner para PC. Lo único que me duele es el nuevo Ratchet & Clank, porque ese solo es para PlayStation 5. Sí, lo quiero jugar. Sí. Sí, lo quiero jugar. Y Javi se compró Returnal. Exacto. Güey, ¿por qué andas tan género, güey? Ah, ¿ve este pedazo de estiércol, güey, que lleva como una hora? Yo le estaba hablando bien. ¿Qué te dijiste, perra? ¿No mames? Güey, ¿por qué andas tan género, güey? ¿Por qué andas tan género, Javi? ¡Buevos, güey! Ok, bueno. ¡Buevos! Bueno, güey. Ajá, el State of Place. El State of Place. Gracias por ese paréntesis, Mario. Pues, la neta, pues, no vi mucho. O sea, vi muchos juegos. O sea, la neta, vi... O sea, mínimo hubo bastantes juegos. O sea, estuvo bien. Hubo bastantes juegos. Sí. Pero muchos juegos que los ves y dices, ah, se ve bonito. Pero, y ya, o sea, es como, eh, se ve bonito. Y ya. O sea, no hubo nada rescatable como tal. Así que, pues, varios juegos olvidables. Estoy tratando de encontrar una lista de cuáles fueron los juegos. Pero, la neta, no. Estuvo el del ratoncito. Ah, bueno, el del ratoncito. Bueno, si quieren, mejor decir, digo, sin orden, ahí, los primeros que les vengan a la mente. Porque, la neta, el ratoncito yo lo vi, fue de, ah, órale. Sí, que es para VR. Es de VR. Lo que no me gusta es de que la media siguen siendo shooters. O sea, veías Deadloop, veías el juego este que parece Fortnite, pero muy neón. Ah, de gatos. Ajá. Este... Ah, sí, para los de gatos. Y todos son lo mismo, güey. Lo vi, lo vi con Buff, aquí en, en la casa. Y fue como, todos esos juegos son tu Fortnite, tu Warzone. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Sí, que, bueno, Feast, Feast era de los animalitos. Yo tuve, yo tuve dos momentos importantes, que fue el juego este de Sega, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero ahí, el protagonista es un japonés. Sí, fue. Y yo creo que era Yakuza o algo así. Ah, ya. Lost Judgment, ¿o cómo? Lost Judgment. Ajá, Lost Judgment. Eso mencioné en el State of Play de Sonic. Ah, ya. Que van a poder jugar el Sonic Fighters ahí. Ah, ok. Mario, Mario, sí quiero jugar ese juego ahí. Me gustó, soy muy fan de ese juego. Eres muy bueno. Sí, me perdiste igual de último imagen. Sí, ah, sí, de hecho. Ese juego y el, el de Death Stranding. Es que yo no quería caer en las garbas. El de Death Stranding se ve bastante, es lo que es decir. Sí, Death Stranding creo que es, ahora que, ahora que hicieron mejoras en el, en el cuerpo a cuerpo, en, en misiones más de disparos, me llama más la atención. Ahora sí, me llama más la atención. Es eso también porque creo que el único fenomenoide que se lo aventó entero fui, sin Albur y con Albur, fui yo. Yo les puedo asegurar que lo que anunciaron en State of Play es otro juego, no nada más es un DLC. Sí, aplico un chingo de cosas extras a este, temas que, que le dicen en, en el, en el mundo este de, de la programación como de, como, como dices, quality of life. Eh, hacen que el juego cambie completamente, temas como lo decía Sal, en el combate, este, armas nuevas, tú dices, es que hay juegos en donde te meten técnicas nuevas de combate, armas nuevas y no significan nada. En este caso, sí, siento como que este, estas armas como las presentaron, les dan sentido a los campamentos de las mulas, que eran lugares donde podías entrar a los, a los madrazos o podrías darles la vuelta. Con estas, con estas técnicas de combate y estas nuevas armas, como que le da más sentido el hecho de entrar a estos campamentos y robarles cosas. Antes lo más cómodo era evadirlos y seguir tu camino. Es que también aparte se ve como todo otro juego, o sea, sí se ve todo en la modalidad. Ah, el que te va cargando, el que te va cargando. El robotcito ayudante ya existía, pero ese lo mandabas a dejar pedidos y ya de repente te enterabas que el robot se cayó como siete veces, pero que entregó su paquete puteado. O sea, básicamente, entregar un paquete en ese robot, era como que te traiga un paquete de correos de México. Sí, exacto. O FedEx. Entregarlo tú, entregarlo tú, es como que te lo entregue Amazon en persona. Al menos que estás, Javier. Exacto. Yo soy el robot. Ese eres el robot. Ah, jefa, perdón. El tema este también de las pistas, de los vehículos. Ah, sí, también el de carreras. Porque sí tenías vehículos, pero todos son vehículos de transporte. Entonces, sientes como la pesadez al manejarlos y como de taca, 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 taca. Y debes armar las pistas estas para crear rutas, para que sea más fácil el transporte de cosas de punto A a punto B. En este caso ya es como de armas las pistas Y además tienes vehículos que puede que sean de carga Pero además que están especializados en temas de velocidad Entonces eso también le va a dar ese extra al juego Yo en donde me quedé, porque no lo platine Fue que no completé la carretera Tú lo que haces en el juego es construir una carretera a lo largo de Estados Unidos Que ya en las Zenonetas les comentamos que Estados Unidos en Death Stranding Es como dos colonias de Ciudad de México, o sea es chiquitito Pasar de costa, de una costa, de costa a costa Pero completar todas esas carreteras es una tarea titánica Y si necesitas de la ayuda de la gente en internet Porque son muchos recursos, porque necesitas un chingo de tiempo Estar grandeando materiales Y tienes que levantar peticiones para que la gente de internet Te ayude a construir esos cachos de carretera Y cuando ya los tienes, entonces ya puedes irte hasta el pico De la montaña más alta hasta el base del río Y entregar paquetes personalmente Sin mandar al pinche robot que se tropieza a cada rato Entonces por ese lado se me hizo interesante Y se me antojó volver a jugar Death Stranding en PlayStation 5 Entonces Ese Director Scott, son de esos Director Scott que sí se pueden ver Es el de Blade Runner Este es el equivalente al de Death Stranding en PlayStation 5 Me hizo reír mucho su drama de la semana pasada No mames con su... Ah, del de... ¿Cuál era? No mames con tu Director Scott, es tu propia compañía Así güey, es como de... Güey, qué pedo con Kojima así de... Kojima con un cuchillo Es que el mismo güey, el mismo es súper enemigo ese cabrón Es el astronauta güey de... Un momento, es mi estudio, siempre lo güey No, está cabrón güey Yo la verdad estoy muy emocionado porque... No quiero tirar a mi jefa esta vez Ajá El es Mike Tyson güey El Mike Tyson Este... No, y la verdad pues está chido porque sí me daba... Bueno, la verdad es que soy dueño de un cuarto de ese... Ah, es cierto Ajá, es cierto Pero ya no me importa porque ahora voy a comprar el... O sea, tú recomiendas, David, que lo compremos para... PlayStation 5 ya ya no ves Sí, no mames, si no tienen el de PlayStation 4, no lo compren Y si sienten ese impulso de comprar un PlayStation 5 Cómprenselo con Death Stranding Director's Cup Se los estoy firmando ahorita No se lo compren con Returnal No se lo compren con Ratchet & Clank No se lo compren con Demon's Souls Wow Me voy a echar muchos fans Wow, sí, estás... Wow Está diciendo mucha más flemia Se lo ven hoy de... Exacto El comentario de David no habla por los cuatro... No, mira, les voy a dar razones Está asesgado Es el juego, pero está... Es un remake Ajá Pero es el mismo juego Este básicamente... Hulieron el juego ya O sea, yo creo que yo lo jugué incompleto Esta ya es la versión completa Y es la versión que todo mundo va a amar Wow Ok Lo que debió ser el Nintendo Switch desde un principio Ok Está bien Me parece bien Ok Y es que se los digo porque yo no tengo Playstation 5 Y a raíz de que se quede bien este juego Pues ya estoy así como... Ay, ¿qué voy a hacer? Pues yo creo que sería esperarse, ¿no? ¿Es que mami? ¿Te pago el Uber? Te pago el Uber Exacto Exacto Ok, bien Por un momento pensé que estábamos en vivo Porque me salió un comentario aquí de Wolfy Gacha Pueden poner una A A Ah, pero es de disco No, está... No, aquí está... Esté en el lobby es... Por eso dije... Por eso dije... Sí, sí, sí Pueden comentar en el Twitch Y no salen por... Porque están linkados Estoy esperando a que nos conectemos Ah, ok, ok Un saludo, Wolfy Ya casi acabamos, Wolfy Sí, ok ¿Algo más que quieren mencionar del State of P? Pues Shifu, me parece Shifu Shifu también me llamó la atención Es un juego que ya habíamos visto Que ya este Javi nos había dicho que Shifu significa maestro Entonces volvemos al Kung Fu Panda Entonces cuando el maestro Shifu Era... Sí, sí, sí Estaba siendo maestro, maestro, prácticamente Entonces es lo que... O sea, él está siendo redundante en sí mismo Soy maestro, maestro, maestro Shifu Sí, me hizo interesante Se retrasó, por lo visto Sí, qué castroso Así que pues ni modo Hasta la... Pero cuando dicen 20-22 Yo no lo veo tan lejos O sea, es como, güey Ya faltan unos meses Güey, que se retrasen Lo que se tengan que retrasar Los otros para que salgan bien Te estoy hablando a ti, Cyberpunk Sí, exacto Sí, no importa Pero bueno También no es como que Shifu Sea muy esperado Pero está bonito Llama la atención Ahí se ve... Se ve curioso Me recordó a Jackie Chan En el PlayStation 1 No sé si salió Jackie Chan En otro lado Pero sí Está bastante chido Me gusta Y luego también estuvo uno El de Demon Slayer No sé A mí El Demon Slayer se ve bastante bien Se ve bastante bien O sea, sería como jugar la historia La historia No sé qué tan bueno sea eso Pero No sé si ustedes llegaron a jugar los Naruto Shippuden Para... ¿No? Es muy parecido Es muy parecido Creo que se parece más Hubo una época de Naruto Antes de... ¿Naruto Storm? Era... Ajá Esos Ah, ya Esos Que jugabas la aventura Y que el mundo Esos me gustaron muy bien Porque pues era mágico, ¿no? De todo este... Sí, exacto Sí Todo Estaba bien padre este juego La verdad Esos juegos también traían Este... Fillers Bueno, ya sé Tu relleno Es la pasión secundaria Sí Es la pasión secundaria Exacto Vamos por el ramen de... Ándale, sí Exacto Sí, totalmente Pues bueno Si ustedes jugaron Era como el Kakarot Ajá Ándale Pero, pero, pero Fíjate que el Naruto Shippuden El 2 Ese creo que es un gran juego, ¿eh? La neta Un saludo al hermano de Javi Que salió por ahí Este... Ah, mira, saludos Ah, mira Le están dejando este... No, vay Le te dijeron Servicio al cuarto, güey Servicio al casa, ¿eh? Hay producción Mira, Catery Le trajo la comida, ¿eh? Yo estoy en la salsita Le te dijeron Catery, ¿eh? Javi Se va a escuchar a Javi diciendo Te dije que quería salsa banero ¿Dónde está mi agua figi? No puedo trabajar sin mi agua figi Emotellada, dice Sí, pero bueno Provechito, Javi Así que provechito Así que si jugaron Así que si jugaron Naruto Se ve bastante parecido Y se ve bien Me gustó Digo, no sé si lo compré Tal vez cuando haya rebajas Me lo daban Igual es Una rebajita del 40% Sí Fíjate que yo era muy feliz comprando juegos de anime, güey Que me gustaban muchísimo Tuve Muchos de los Dragon Ball que salieron, güey Tuve Jugué los Naruto, güey Los Digimon Y era Está bien padre Pero llegó un punto donde sacaron tanto, tanto, tanto Ya me empezaron Así como Fifa Me empezaron a dar Que Naruto chipó En 45, 23 Alguien Pero así Generations Es que salió un Boruto Generation Algo así últimamente Que te incluía todos los juegos Y era como No sé Siento que ya es mucho Y también Dragon Ball Caño De mi gracia Totalmente jugabas todos los juegos Todo se da a pasar La misma historia Desde que llega el Nosahia Jin Hasta que Te veas contra Majin Bu Y ya Era la misma historia Pero con diferentes gráficos Contado desde la perspectiva De Dende, güey Y así ¿Cómo él vivió todo eso, güey? Sí, exacto Que por cierto Nunca Nunca checaron Este Sinoverse No, espérame ¿Se dan cuenta De que Dende Es el Este Es el peje De Dragon Ball ¿Por qué no hizo nada? Y estuvo ahí en la lucha Estuvo ahí en la lucha De ser el Kamisama Hasta que se le hizo Y no hace ni vergas Y no hace ni vergas No hace nada Oye, se están puteando el planeta No mames Y concluye lo de tú Hasta creo que Pico Lo hace más, güey Ni siquiera le toca a él Ah, no matos Pero Pico lo mató más Pero Pico lo mató más Sí Exacto Y pues creo que De lo más recatable Creo que es eso O sea, hubo también Un juego de navecitas Que parecía No Man's Sky Que se llama Jet Ese se veía bonito Ajá, exacto Se veía bonito Pero creo que solamente Se trata de Se veía bonito Es que creo que solamente Se trata de volar, güey O sea, creo que no puedes Pelear ni nada Solamente es Vas volando O sea, volando Dijo que era Exploración, acción Sí Sí O sea, creo Parece así Pero no parece que sea Como combate Ajá, porque nunca mostraron combate Solamente te mostraron huyendo Así por todos lados Eso es acción, güey Supongo Podría ser Estuvo ese también Y pues creo que ya De ahí este El último juego Se llevó como Un buen de minutos De loop Sí ¿Qué tal? ¿Qué piensas? Me gustó El gameplay Se ve interesante Bueno, obviamente Para ser un shooter Sí Que como dice David Es otro shooter Bueno, supongo Pero Me gustó Esta dinámica De que lanzas Como una pelotita Y te teletransportas Yo hay algo Que no entiendo Según vi Hay una cazadora Que te está persiguiendo O sea, aparte de todo Lo que haces en las misiones Hay una cazadora Eso yo lo diré Es como Es como los de Lucky, güey Están siguiendo Para borrar No puedes estar haciendo mamás Sí, de hecho Pero lo que ella dijo Es de que Puede ser una IA O puede ser un jugador O sea, me encanta la idea De que alguien Puede dedicarse Proactivamente A chingar a los demás Sí Y no sé Qué tan bueno Qué tan bueno Qué tan malo sea Porque Imagínate O sea, tú ya estás a punto De pasarlo Pero entra un wey O sea Que sí sabe Un niño de 10 años Que se compró Que le compraron un Play 5 Y pasa 10 horas Jugando el día Este, Deathloop Llega y te chinga Todo tu progreso Que tú sacas Que tardaste a hacerlo Entonces no sé Ahí qué tan bueno Suena interesante O sea, si es como Bueno, voy a meterme En la partida Te voy a chingar Nada más ¿No? O sea Soy interesante Para un fanolide Ándale Chingando personas En vivo ¿No? O sea Se me hace interesante O sea Se me hace bonito La estética ¿Qué pasó? Yo Recibí un comentario De uno de nuestros fans De Xenomeno Saludos Un poco intenso Que dijo que no Que le estoy por Play Es una mamada Que la verdad Se estuvo horrible Así como yo Con mi odio con Ole Pero este usuario Usuaria Dilo su nombre Dí su nombre No, no, no No podemos quemar a nadie No, sí Ya que ya A gorritas ya está quemado Güey Quema todo Si quiere David Que lo haga Eddie Wolf ¿Eddie Wolf? Ay, pero bueno Es que también Eddie Wolf Tiene la camisa La camisa de Xbox Tiene la camisa de Xbox Bien puesta Y es más Últimamente ahora es más PC Yo le dije Entonces pues Tú ni juegas Play Exacto Sí, es como ¿Cómo puedes quejarte De algo que no conoces? Prácticamente ¿Cómo te opinas? 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 Exacto Mira, o sea A mí, mira Por ejemplo Puedo decir que A mí me gusta mucho PlayStation Yo soy fan de PlayStation Pero la neta Estuvo aburrido O sea, no hubo Nada O sea Una que otra cosita Ahí interesante Pero como decía Jueguitos Dead Stranding A mí se me hizo interesante Porque yo no lo he jugado O sea, lo he visto Dead Stranding Me llamó la atención Ahora sí Porque me dijeron Va a haber pelea Va a haber metralletas Va a haber juego Como de Pista de carreras O sea, me vendieron Otro juego Es como Ajá, este sí se ve interesante Y hay también escenarios Hay escenarios Y misiones nuevas Porque hay Como hay un cementerio Que en el juego no está Este Unos cinematics Hay un Como una Una probadita Que yo nunca vi Y me interesa Es que también dicen Es que también dicen Que va a haber Más historia O sea, van a haber Historias secundarias Pero que tienen que ver Con la trama Entonces eso estuvo chido O sea, va a haber Más historia O sea, aparte va a haber Más historia Entonces eso está bien Para mí es súper cómodo Entrar al mundo de Kojima En Dead Stranding Porque sé que está En la parte de entrar Desde Metal Gear Está bien denso Sí El de Metal Gear 1 El de Play 1 Y el de Play 2 Este Donde entra Raiden Que bueno No va a haber spoiler Pero Donde entra ese personaje Pero Este Tratando de entender Porque Este Eric Saludos a Eric Me decía que Eric nada más No era fan Fan del Del Metal Gear 5 Porque sentía como que Bueno y además De que ya he sabido Que a Kojima No lo dejaron Lo que quería Con ese juego Ni lo dejaron terminarlo Y por eso se peleó Con Konami Blablabla Exacto El pedo es de que El nombre de Metal Gear Se lo quedó Konami Pero bueno Ahí escarbándole Ahí así como de Ah no mames Que Snake es un Clon de no sé quién Entonces el que está En Smash De quién es clon Y la verga No Terminé con dolor De cabeza ese día Entonces siento Yo desde ahorita Donde estoy sentado Aquí en mi civil Siento muy cómodo Haber entrado al Kojimaverso Ahorita en Death Stranding Porque es una historia Igual De 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 jalada De las greñas Pero pues ya La estás La estás Empezando La estás entrando Desde el juego Desde el primer juego Entonces Está Está bueno Y Y sí Es Es todo Es todo Es ponerte en el mood Kojima Para entrarle A A sus mames Sí Totalmente Sí Así que pues Eso es lo más rescatable Deathloop Se ve bonito Pero Ya veremos Yo tengo otro juego De que hablar Sí A ver ¿Cuál? El de Era como Hunter Era un juego Que para el internet Es como un Battle Royale Pero en lugar Que sea disparos Es con mecánicas De juegos de pelea Sí Cierto Es como con demonios Tiene una estética china Parece ser Porque Por los personajes Que eran como No creo que Debería No 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 Arcade Es el que es como Fortnite Ajá Ajá ¿Cuál? Arquideon Arquideon Ese no Ese es el que No lo recuerdo Era como Hunter Hunter's Arena De Jens Ah Hunter's Arena Sí, cierto Sí Que es que literal Es un MOBA Pero con mecánicas De juego de pelea Eso me interesa más Porque a mí Creo que lo que más me cae Es que estoy muy mango Con los shooters Soy muy mango Con los shooters Entonces me gusta más Como la idea Es bueno Ah, por Resident Evil Por Resident Evil Tuve Pensé que lo ibas a alburear De alguna manera Y dije Estaba esperando El remate Dije Ay, lo voy a alburear Con algo de shooters ¿Sabes? El jugo Con la metralladora Con mi pinche pistola Es muy bueno Con el rifle Que me cargo Diciendo No te creía Algo así Es que se cargan Así pinche Mario Yo puedo decir Que Javi Hice un excelente trabajo Con el control Que yo no hice En primera Lo pasó Casi todo el tiempo Se la pasó Con el cuchillo Yo en mi primer run Jamás O sea Yo lo tiré Y empezó a usar Por la pistola Y es como Y no peleó Contra un monstruo Que yo nunca había encontrado Que era un perro gigante Mamalón Que te dan un logro Por vencerlo Yo no lo encontré El que es como El que es como un mope Un mope Se parece El Fenry Un mope gigantesco Pero es como Más poderoso Yo no lo había encontrado Y este güey fue Y le partió su madre Y fue Qué pedo Javier ¿De dónde? Con el cuchillo Yo sí creo que Javier Es bueno en shooters Pero mira No, no De hecho Él acaba de confirmar Que no es bueno en shooters Porque ocupó el cuchillo Güey No ocupó No ocupó pistolas Entonces Es malo Con las armas Yo no sé La pistola Porque es que Le apunto Y le doy al lado Y por eso Digo Ah puta madre No le doy Cuchillo Puro barrio Es que no hay pierde Cuando das así Cuando pachateas Alguien cae Pero bueno Yo solo digo Que gracias Mario Es un gran álago Viniendo de ti Este Pero Si se ve interesante Esta idea Insisto Es otro Battle Royale Pero por lo menos Es uno diferente No es Fortnite Más algo Es igual Se ve interesante Y Pues nada más Es el de Lost Judgment Que es Lo voy a llamar No Yakuza No Yakuza Exacto No Yakuza Porque yo lo vi Dije Ah no Yakuza se ve bien Tiene toda la estética De Yakuza Ajá Yo también pensé Pero es como no Yo me creí que era Yakuza Ajá No me sorprendería Que fuera de los mismos Sí no Y desde Sega Desde Sega Ajá Hay algo ahí Hay algo ahí Involucrado Yo creo Estética Si Hubieran hecho eso A Shenmue Tampoco Tampoco le he entrado A Yakuza Pero también es de las cosas Que me gustaría Pero también sé que es tiempo Sí Mucho tiempo Sí Sí Dos Judgment Dos Judgment Es que igual Es como esos juegos Porque yo sé que Yakuza Tiene como esta cosa hermosa Es un spin-off De Yakuza Tal vez Tal vez Ahí ya comience otra vez Tal vez saquen una nueva franquicia Ahí a partir de ahí Y esa secuela de un Ya hay una franquicia Esa secuela de uno Que se llama Judgment Que se viene en 2018 Les va a cortar el tren Porque dice Disney Que ya hablemos de su serie Ok Ahora ok Y ya pues ya Por algo nos paga No mamen Pinche serie estúpida Bueno y cerramos Y bueno Y así cerramos El State of Play Ya estuvo Bastantes juegos Nada Nada relevante Pero estuvo bien ¿Qué? Mejor que Capcom Mejor que Capcom Sí Obviamente Sí Exacto Sí Exacto Hasta el Nintendo Led es tú No sé No voy a meterme En este terreno Otra vez Bueno es que aquí Sí exacto Es que aquí Ya depende Exacto Un minuto Treinta segundos Exacto Mínimo Mínimo Aquí vimos juegos 48 minutos Hablando de lo led Se mamaron Mínimo Mínimo Aquí vimos juegos Y es para Playstation 4 Y Playstation 5 Nada más Creo que el único Deathloop No sé si sea para 4 O para 5 O no lo sé Yo que Deadlox Es otra Death Stranding Director Scott Es solo Play 5 Sí Exacto Listo Solo Playstation 5 Ok Perfecto Ahí está Pues los Pues bueno Está bien Ahora sí El tema que sigue ¿Y qué? Y PC Loki Loki No hablamos del capítulo Antepenúltimo capítulo Del otro Porque estuve de esperar a Mario Esperamos a Mario Este pero recibimos en los comentarios Que Abby quería que habláramos de ese capítulo Y no sé si le emociona a Mario hasta ahorita Porque es muy bueno O sea Y se les han caído un héroe O sea El último Antes de Bueno Es que estos dos últimos han estado buenos Es que estos últimos han estado buenos Sí Pero es que el El anterior El de hace dos semanas Te dejó casi Y el de esta semana No Esta semana le partió la madre O sea Aparte que te dio un éxtasis Capitín Un éxtasis mamón De lo que esperabas Que fueras lo que Terminó con una forma Increíble Un cliffhanger precioso Ahí te va mi rey Ahí te va lo bueno Estuvo bien Estuvo bien la neta Estuvo muy bueno Así que Bueno No sé quién Alguien quiera comenzar Con el capítulo 3 ¿No? ¿Cuál es? No Fue capítulo 4 5 4 Mario Que nos tiene una semana Esperando por él Sí Sí Empecé de 4 primero ¿No? 4 ¿De qué se trata? Ah no Pues que Resurrección y muerte No Los niños se los rescatan Se los rescatan Judgment date Y todo Y van Y los encarcelan un rato Y después se escapan Y van Y te quedan Y resulta que son robots Los lagartos estos Que crían Las lagartijas cósmicas Son robots Las lagartijas cósmicas Resultan Que Sí se veían Es que Sí se veían Como la La niña cocodrilo De las ferias Güey Así se veían Güey Peter Sí Sí Se veían Culer Y dije Esos van a ser Los grandes enemigos Ser pericoleros Exacto Y cuando No Que resulta que son robots De creado Van Spoilers Por cierto Spoilers aquí Y bueno Si ya llevan Llevan viéndolos En los shows Ahorita saben que Hablar de Loki Es spoiler Ya tuvieron 3 Y 4 Ya les arruinamos Los primeros capítulos Ya sí Sí Exacto Totalmente Pues sí Y es lo padre Que o sea Que va bien la serie O sea No la he sentido Floja Hasta ahorita En ningún momento Sí O sea Es como Llegaron a un punto Donde pues dices Ok Mataron a Loki Y ahora ¿Qué va a pasar? Sí O sea Fue cuando Mataron a Loki Fue como Ok Está bien Y fue como Primero cuando Cuando mataron A Owen Wilson Ah bueno Sí Cuando mataron A Owen Wilson Güey ¿Cómo le dice? ¿A dónde quieres ir? A cualquier lado Donde tenía una vida Seguro tenía un puto jet ski Y es como de Güey Tenía un jet ski No va a ser Llegaron Oscar Del jet ski Y una pinche casa En Beverly Hills Llegaron Llegaron Del episodio 5 Yo creí que cuando Él iba a aparecer Yo creí que iba a llegar En un jet ski Eso hubiera estado Eso hubiera estado De huevos Eso hubiera estado De huevos Pero bueno Yo lo amé Es que todo el episodio A ver para empezar Me encanta el hecho De que Loki Solo se habría podido Enamorar De sí mismo Y eso está muy chingado Pero Estamos hablando De 4 Se siente incómodo Parece 4 Es el 4 Están Ah ok Es que en el capítulo 4 Se enamoran Esos dos Le dicen que Que ese amor Es tan enfermo Que el verdad Es la realidad Como la conocimos Está muy chabra Es que Crearon un evento Nexus Pero yo no entiendo Por qué Si es Literal El hecho De que O sea porque Estamos 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 conscientes De que Ahí van a ser El delicioso Yo supongo El delicioso Del fin del mundo Iba a ser Un delicioso Tan chingón Que ibas a Que crea Un evento Nexus En un evento Apocalíptico O sea ya Nada podía ser Un evento Nexus Pero dijeron No wey El universo dijo No Espera Pero Pero fíjate Si exacto Pero es raro Wey O sea Yo cuando los veo Veo a A unos primos Wey Queriéndose Wey Así Es que Contrataron muy bien A la actriz de Silvi Porque se parece Si se pasa Si se pasa Si juntos Se parecen Un buen Es como Tiene unos ojitos De perrito Bien bonitos Como de cachorrito Así No wey Está Bueno Pero lo que Cuando vea a Silvi Es que Yo lo he estado Viendo con mi Personita Y literal Es que estamos Como de Oh Pero es Pero es que son primos Pero se ven bien Pero son primos Esto no es muy diferente A cuando la gente Hace el auto Delicioso Entonces de coro Es El actriz O sea Como diría El sí Pero no ¿A poco no lo hacen Ustedes viéndose Al espejo? Exacto Sí Al espejo Aquí enfrente Podría ser La definición exacta De hacerte un cantar Exacto Prácticamente Sí Se está Se está Auto Autocancelando Pero bueno También sigamos hablando ¿Qué más hubo En ese capítulo Que les llamó la atención A ustedes? Sí, no Sintieron feo Sí, sí Cuando murió Wilson Yo no esperaba Que regresara Yo grité Estaba viéndolo En la noche Y grité Llévame a mí Dios mío Y creo que Al otro día Los vecinos Se quejaron Aquí con mi De que Me callaran A tantas horas De la noche Pero es que Fue un shock Fue un shock Así como Cuando nos bajaron La luz Jugando Smash Igualito Pero cuando vi Que mataban A Loki Y a los otros Dije Ah, tú sabes Wilson Sigue vivo Es eso Toda la gente Porque No todos vieron La escena Post créditos Porque la gente Es bien Pinche Todavía no entiende Cómo funciona Marvel Y yo O sea Yo soy de esos Locos que ve Todos los créditos Así como Seguramente Todos los fenomenó Pero por ejemplo Supe de personas Que decían Es que yo no vi La escena Post créditos De que me estás hablando Y es como Ay no manches Con razón Tres el alma En un hilo No pues vela Y vela Escena post créditos Y vete a dormir Tranquilo De hecho fue una Gran escena Post créditos De hecho Bastante buena Está chido Llegar con La emoción De no la vi Y llegar con La emoción De si la vi Porque En el siguiente Capítulo Empiezan Justamente Con esa escena Entonces Si no la viste No hay pedo Ahí está otra vez Ajá Aparte es bastante buena O sea Como que juntara Justamente Esos Como el rey Loki El niño Loki Y cocodriloki O sea Es un gran grupo ¿Cuál? ¿Cuál? Sí No sé Es que el trae Bueno es que ese Loki Trae el Mjolnir Ah sí Bueno Es que el otro Era olvidable Porque era malo Pero sí El afroamericano Thor Uno de estos cuatro No es lo mismo Que los otros Sí Me pregunto Me pregunto ¿Cuál será el malo? Sí Exacto Se pasaron de lanza Ahí sí Porque tenía que ser Pero bueno Exactamente Sí Estuvo bueno Ese final Con eso Que quiero hablar Un poco de easter eggs De que Cuando estamos En este mundo Del cinco En el vacío Vamos a acabar Y ahorita Pasamos Opiniones finales Del cuatro A mí me encantó El cuatro Sí Creo que el cuatro Estuvo bien O sea Nos llevó Nos llevó bien Con la curvita Fue como comenzando A subir 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 Después bajar Y después volver a subir O sea Bueno para mí Como que siempre llega Un punto donde a mí Como que A veces unas pláticas Como me comienzan a aburrir Pero terminó bien O sea Fue como No manches O sea Directo la acción Casi todo el tiempo Fue como No manches Quiero saber Qué más está pasando Y más que nada Yo creo que lo que lleva Las riendas De ese capítulo Pues es de que Mucha gente De los empleados De la A.B.T. Lo voy a decir A.B.S. A.B.S. Porque se va a ir De la triple A De la triple A Ajá A.B.T. no De que los está Como que ya muchos Están cayendo en sí Y es como de que sí Las lagartijas cósmicas Se están raptando A las personas Que provocan Eventos Nexus Para ponerlos A chambear con ellos Y si se llegan A descontrolar O empiezan a ver Como que son Muy indomables Como el del primer capítulo Que era como Un reo Que como que Lo vieron muy loco Y ya Pódalo wey Este no me sirve A la Esta rastosa Ajá Estos personajes Que se raptan Como que El test Que les hacen Antes de su juicio Es como para ver Si son aptos Para ponerse A chambear ahí Ajá Y este Pues obviamente Pues es parte De la incógnita Más grande De la serie Hasta ahorita De que ok Porque creo que también Bueno es parte Del capítulo De que llegan Hasta la sala De las lagartijas Y pues te das cuenta De que los que están Detrás de los planes Malévolos Ni siquiera son Las lagartijas Entonces ahorita Es como de ok La serie empezó Diciéndome Que había un segundo Loki Que estaba haciendo Desmadre Luego Que habían lagartijas Que estaban haciendo Un desmadre Y luego entonces ¿Quién chingados es? Y ahorita vamos a pasar eso Porque está ligado Al siguiente capítulo Es que hay muchas Especulaciones sobre eso ¿Sí? ¿De quién es? Eso está interesante Esa parte también De humanizar a Loki De que lo metieron En este loop Donde hizo una Una travesuría Y de que se lo empezaron Ah sí Lo amé Estuvo bien Eso está cañón Porque llega un punto En el que la repetición Incluso llega a sacar Esa parte Muy sincera De Loki Porque ahí Es sincerarse Loki Con Loki Porque La personaja Que está ahí Pues no es más Que una simulación De un recuerdo De este vato Que lo están haciendo Vivir en loop Entonces eso Se me hace también Bien intenso Eso de que Pues es que son cosas Que te pueden pensar Si te llevaran A un mundo así Y te hicieran vivir En un loop Alguna cosa Que en algún punto Te hizo sentir mal Una patada Sí Que en su momento Tú te saliste Por la tangente Diciendo No güey Tú tuviste la culpa Porque pues este Estás tonto Pero te hacen revivir Ese evento Una y otra vez Hasta que dices No es que la verdad Si la cagué Mira ya no me vuelvas a putear Porque soy una terrible persona Y merezco morir Morir solo Y demás Pues se me hace Fuerte Está Ese Esa cosa Se llama daño psicológico Y es real Se llama ¿Cómo se llama? Este es este Cuando las parejas Hacen eso ¿Cómo es? Se me fue el nombre Chantaje emocional Chantaje emocional Andale Algo así Chantaje emocional Total Sí Esa parte Esa es lo loca Con episodio Con ese episodio Pues este Ajá Es que al final Terminamos ese episodio Con 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 La escena Post créditos Que estuvo bien Que ningún otro capítulo Ha tenido Solamente ese Digo que ¿Qué más escenas Post créditos puede haber? Porque el siguiente Ya es como Pues que más Te puede enseñar ¿No? Es el último Entonces yo creo que Pues sí Ahí O sea Si quieren Metir una escena Post créditos Iba ahí Estuvo bien Y abrimos con eso Sí Saben De aquí los cuatro Sabemos que nos van a encantar Con un cliffhanger Porque ya Ya está confirmada La segunda No imagino Con una serie Va a haber un cliffhanger Por un año Sí ¿Saben hasta cuándo sale La siguiente temporada? Yo creo que hasta el 2020 ¿Sí? Sí Ok Bueno pues sí Supongo que Antes de que Antes de que se estrene Doctor Strange 2 En el universo Porque se supone que va a haber No creo que va a salir Después Porque Yo tengo entendido Parece que muchas cosas Como que se van Este Ligando con las películas Entonces yo creo que Wandavision Era lo que se ligaba Con Doctor Strange Y la idea Es de que este Posiblemente se va a conectar Con La avispa Y Yadman Ah cierto Sí Exacto El reino cuántico Sí Ok muy bien Muy bien Ok bueno Entonces Iniciamos con el capítulo 2 Con esa escena De todos los Lokis Javi creo que quería decir Los cositas ¿No? Wow Pues ¿Qué opinas? No manches Es que empieza Y El nivel de referencias Es brutal Como dijeron Y Pues bueno Para que todos estemos en contexto Despertamos Y resulta que Loki Está rodeado Por otras variantes Por Lokis Entre ellos obviamente Con muchos Lokis Sí ¿Qué Lokis? El más El más memorable Obviamente Es el Loki Gator O Cocodriloki Loki Gator Es el más chido Pero lo que me gustó ¿Por qué Fue su nexus? Porque se comió el gato del vecino ¿No? Ni de algo así Algo le dijeron No sé Pero me gustó bastante Cuando le pregunto Este Digo ya sabemos Que se encuentra con Ovel Wilson Y cuando están reunidos Ahí Obvio Wilson dice ¿Y están seguros Que también es un Loki? Sí Es verde Es verdecito Y ya Ni tiene cuernos Es como así Es verdecito Y tiene cuernos Bueno sí ¿Qué niño? No El niño Es que está chido Cuando ellos platican El por qué están ahí Porque también aquí hay otra cosa Que es lo que no le han respondido A Silvi Cuando ella dijo ¿Por qué Me ¿Por qué me hicieron? ¿Cuál fue mi evento Nexus? Sí ¿No le han dicho por qué? No saben Podemos asumir Que es que Posiblemente es que sea mujer Ese es su evento Nexus Y hubo un momento en el que El ser mujer Como que lo llevó muy lejos Y ya es lo que les cortó Es lo que provocó El evento Nexus O vieron O vieron Desde antes Que se iba a enamorar De un Loki Y eso iba a ser En el Nexus Querían eliminarla Desde el inicio Pues no sé si así funcionan Los eventos Nexus Bueno con la TVA La TVA no sé si funciona así Bueno nadie sabe Parece que es de los No porque No porque Piénsalo Es como el Loki Este Viejito Que de hecho Eso me encantó Porque Todos Todos Y estoy seguro que todos Pensamos que en la película De Avengers Que fue Todos creímos Que Loki había hecho Exactamente lo que Ah si Si exacto Y creó una Ilusión tan cabrona Que hasta creyó Que se me había matado Pero la verdad Es que no me mató Y todos Todos creímos eso En su momento Yo también era Que yo decía Loki no puede morir No puede morir así Si exacto Justamente la línea del tiempo Lo exige Porque el que se escapó El momento en el que Quiso salir Ajá Si hubiera Si se hubiera mantenido En su planetita Solo aislado No lo hubiera tratado La policía Pero como se decidió Ir a ver a Thor Dijeron Y ahí nos deja claros Que los eventos Nexus Se crean por amor El amor Crea eventos Nexus A ver Qué curiosidades Podemos ver Selvi bombardeando La línea de tiempo Es Selvi Mandando amor Exacto Mandando amor A todos Donde sus primos Pudieron hacer cosas Y no las hicieron Así que está bien Falta que digan eso Falta que digan Qué hizo a la hora De que mandó Esas capsulitas Esos puntos Ah cierto Falta que digan Pues obviamente Quién es el que está Atrás de esto Que estaría bien loco Eh loco Loki El que está detrás De todo eso Es otro Loki Es una posibilidad Hay dos posibilidades En realidad Que ahorita yo creo Que esto lo podemos dejar Para el final Porque yo incluso Hasta me atrevería A meter una tercera Una tercera Oh bueno Si metimos a Befisto Una cuarta Pero bueno Entre las cosas Me gustaron un chingo El nivel de referencias Que vemos en el En este En el vacío Voy a mencionar Las tres que más me gustaron La primera es Es un Thor Que es este Un sapo Y creo que es el que está Con el Locodrilo Pues quién sabe Pero podría ser Eh no Creo que en el cómic Donde sale El Thor Loki es un Loki es un Cocodrilo Cocodrilo Entonces me hizo muy chido Porque es el Es el primero El segundo Es el proyecto Filadelfia Eh Vieron que en una escena Está una nube Y aparece un barco De la segunda guerra mundial Ah ya Y aparece de la nada Ok En Estados Unidos Hay algo que se llama El proyecto Filadelfia Y es que El gobierno de Estados Unidos Logró teletransportar Por un Según esto Un barco lo teletransportó Y cuando volvió Lo volvieron a traer de regreso Aparecieron todos quemados Y fundidos dentro del este Entonces Aquí en este Igual que con La explicación es que Lo mandaron al vacío La Los hizo cagada Y lo regresó El La nube Lo mito La nube Lo mito La primera vez que Marvel Ha sacado un enemigo nube Que si es canon No como Galactus Galactus en cuatro Fantásticos En la promoción De dominator De cuatro De las Y eso Que acabas de mencionar Está cool Yo no me sabía Esa referencia Pero está chido Que también incluso Mencionamos Cuando hablábamos De Winter Soldier Lo de Este Ajá El que No también El Loki El Loki El que se metió en el avión Y desapareció El del avión Y los Están tomando muchas referencias Locas Que han pasado Ajá De cosas que no se explican Ajá De cosas que no se Está chido Sí, está muy chido La neta Que metan como Lo real Y van a meter el tema De cañitas Entonces Tal vez Yo digo que sí Si Carlos Trejo Y Adame Es real Al final pasó Algo nexo Que al final Ya no se pudieron reunir Y el último Que se Estamos con este Carlos Trejo Es el Carlos Trejo De ahorita Es una variante Y se llevaron Al que escribe el libro Porque Se mamó Se mamó Ajá Mi última Referencia Que me manda Es que En una parte Hay un helicóptero Amarillo Que dice Thanos El Thanos El Thanos Que es de un Es que Hay un cómic Infame Donde Thanos Llega En un helicóptero Amarillo Pelear contra los Vengadores Tiene su nombre Si dice Thanos El Thanos Cóptero Y suena A una prueba Que te tienes que hacer Como los 40 años Esa cosa Pero el Thanos Cóptero Es como de Güey Esto es canon O sea que chido Que se te va a liberar De este lado Pon la imagen El Thanos Cóptero A ver Si la encuentran Pásenme Le lo pongo Todo grandote Todo malo Y con su guante El helicóptero El helicóptero El tanoscóptero Pero dice Ah no Es lo que no supero Amarillo Y morado Está brandeado Está brandeado Se me olvidaba También nos falta saber Por qué Esta Silvi Jugando con un Pinche barquito Provocó un evento Nexus Sí Estaba pensando Cosas sucias Con su primo Por eso Igual Igual Y si es algo Más relevante Porque Si 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 Está Está Interesante Exactamente Lo que está pasando El último capítulo Va a estar Pero no sé Porque son dos temporadas Entonces seguramente Nos van a dejar Con el Jesús Sí Totalmente Seguro nos van a revelar Tal vez al posible Liriano Y ahí Se va a corte Lo que sigue No tengo mi teoría No me siento bien Teorizando Yo creo que si van a acabar La historia principal Van a descubrir Quien es el malo Tal vez lo vencen Pero van a crear Algo así Súper mega Infame Que va a destruir Toda la realidad Y ahí se va a quedar Sí Eso es una probabilidad O sea Tal vez si sepamos Quien es el malo Vamos a ser el amor Uf También falta saber Si Loki Al final Lo van a dejar Seguir trabajando En el MSU O ya no Porque Si nos acordamos La última vez Que lo vimos En el MSU Te hicieron Pero Tabel Tabel Lo dejen como Guardián del tiempo Algo así No lo sé Podría ser O sea que Con eso de que Ya lo quieren volver Bueno Igual puede ser Algo por algún Pedo de ahí Es que es la cosa En los cómics La TVA Es la mamada Se supone que De hecho El arma que usa La TVA Se llama El Redcon Literal Este Que es el Literal O sea Se supone que La TVA Es como la manifestación En los cómics De los editores Que siguen como La lógica Del tiempo Entonces Hay personajes Que Hay un personaje En los cómics No me acuerdo su nombre Pero supuestamente Él dice que Él fue un personaje Muy querido En los Marvel Comics Pero estos güeyes Lo borraron Con el rayo Redcon Y por eso Nadie en este mundo Se acuerda de él Porque El personaje De Owen Wilson Está basado En uno de los Escritores de Marvel Ajá Sí Digo aquí a lo mejor Es decir estupideces Pero que se supone Que era el que más Estaba clavado En darle Este Continuidad A los eventos En Marvel Y le decidieron Hacerle su personaje Y empezar a hacer Cosas alrededor De él Pero se supone Que el personaje De Owen Wilson Está basado En un escritor De Marvel Que se volvió Personaje En los cómics Cuya función Era darle Sentido A todos los eventos Dentro de Prácticamente Su chamba Ahorita de la serie Exacto Es la historia Que dice David Si es cierta No me acuerdo Si era escritor Si era editor Pero supuestamente Tal vez editor Porque era como de Oye mira Es que ya está mi cómic Y él No es que en el número Tantos ya existe esto Entonces como que Él cuidaba Que no tuviera coherencia Y por eso dijeron Vamos a hacer un personaje Que está basado en él Y vamos a matarlo Básicamente Vamos a matarlo No pero tú diles Justamente eso Cuando ellos la cagan El personaje llega Y dice Ah esto no es cierto Y ya se le llevaba Eso está chido Eso está bastante padre Genioso Es algo que solo puede pasar En los cómics La verdad Claro Y pues Como si yo Y pues todo el capítulo Los tuvo O sea creo que tuvo Bastantes cosas buenas O sea creo que A mí me gustó bastante Yo antes quisiera Que Sean nos dijera Las cuatro posibilidades Que nos iba a decir Si No pero ese es para el final No mejor Digo Ah ok va Solamente también Las últimas Bueno ok Yo quería también Antes de que se acabe esto Nada más Se me hace muy tierno Loki y Silvi Pero este Son muy chistes Son primos wey Velo así como es Es pecado Es cosa sucia Es pecado wey Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo El que veo más clavar Es a Loki Si Loki le rompe Su corazón a Silvi Lo voy a odiar Pero Si sigue Le rompe el corazón A Loki Creo que ya lo vendría Venir O sea creo que Lo veo más de la O sea que le rompe el corazón A Loki Después de esa escena De la mantita Wey Es que lo veo Lo veo bien Los dos Todo 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 Es como Te hice una Una mantita más grande Para que estemos Los dos Wey Ok Yo pienso en Loki Y Loki nunca diría Voy a regresar por ahí Pero este Voy a regresar con Silvi Tengo que volver Y es como de Wow Si porque creo que en una parte Le dicen ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu gloriosa razón Para regresar? O algo así ¿Qué te espera allá? O algo así Se revesciéndose A que Silvi Era la razón Por la que quería regresar Allá Es tu prima Wey No es peor Es peor Es el mismo Pero está hermosa No Es que si siento Que uno mismo O sea Uno puede ser muy narcisista Y amarse a sí mismo No lo veo tan mal Sí Pero es que se ve raro Wey Son como No sé Yo lo veo como primos Wey En esencia Está raro Todo está bien O sea En Senomenon Ya vimos nuestras versiones Mujeres Y creo que todos Sabemos lo que pasaría Yo saldría conmigo Sí Yo también saldría conmigo Sí Me cagaría la madre Pues saldría conmigo Y bueno Entonces Pasando a Un último Perdón Nada más Loki viejito Me encantó Ok Sí creo que Loki viejito Merece Merece hablar Justamente recordemos Una estatua Una estatua En el pinche zócalo Sí Loki viejito Porque recordemos que su historia Es que él nunca se atrevió a sacrificarse O sea Él en Endgame Lo que hizo es que Yo hice Yo hice la mejor proyección Para engañarlos Y engañé a todos que me morí Porque yo nunca me sacrificé Porque soy Loki Y no me sacrifico por nadie Y ver ahí En ese momento Aunque lo conocemos poquito Ver que él dice No O sea Hizo lo que yo creo que es la mejor Hay proyección de su vida Porque recreo Asgard Así bien chingón Y luego como lo quitan Y el vato está como Ni madres No sé quién es ese actor Porque me suena su cara Creo que salió en Game of Thrones ¿No? Sí salió en Game of Thrones Pero Salió en Game of Thrones Salió en Game of Thrones En el Game of Thrones Creo que sí lo ubico de Game of Thrones Pero Yo nada más lo vi así como le hace Y decir Se va a sacrificar Yo dije No mames Güey Qué chido Sí o sea De hecho Hasta por un momento Dijendo pues va a sobrevivir Pero no O sea Se edifica bastante bien Se llama Richard Y Graham Y en qué sale Y en Game of Thrones No lo sé Y Zembaro ¿Y Zembaro? No me acuerdo De ese personaje Ni idea También en Star Wars Episodio 9 Es como uno de los generales Es el general Ah el general Ah ok Sí Es como el último Que queda Al mando de la plaza imperial Sí Perdón Perdón Richard D. Grant Pero es Pero mira Te vamos a recordar Por el King's Locker Exacto Exacto No no Porque la verdad Me encantó Como ese cierre De su atco Chiquito Su pequeño Destello que tuvo En esta serie Lo amé Así El mensaje Todo Nada más Creo que necesitamos Decir de eso Antes de llegar A las Estuvo bastante chido Lo único que no me gustó Fue la toma Que le dieron Fue como muy lineal Fue como estaba así parado Y en vez de Llegó la nueva Y ya O sea como que Siento que No sé De otro ángulo Contra picada No sé Así Que se vea más Más chido Siento que Ajá Algo así Y así Súper Súper chido Nada más Fue como un Y ya Exacto Como que le falta Otra toma No lo sé Pero estuvo Bastante épico Ya llevaron Su presupuesto Al máximo Porque igual La pelea De Fue la La cosota gigante Ahí peleando Silvio Loki Pero cuando están peleándose Todos Se ve muy bien No les gustó la pelea De los Lokis Sí Fue muy bien 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 Y que escaparon A la A la Ricky Morty De ahí Con un Con un Este Un portal Fue muy bien Fue muy bien De Ricky Morty Sí Exactamente Yo vi un artículo Que dice que básicamente Es como Doctor Who Pero Sí Es muy bien Es muy parecido Ok No 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 Pero ese aspecto De esa ciencia ficción Así como El tema de la ciencia ficción Y la metafísica Sí Nada más O sea No es lo mismo Ajá Es que según Creo que Creo que El escritor de Ricky Morty Está ayudando Hizo Ayudó también El guión De esta De esta Creo que sí Creo que Creo que escribió Cositas Física Y de ciencia Supongo Se sabe mucho De escribir Líneas temporales No nada Ok Pues bueno Pero creo Según yo Sí está Sí Sí Trabajón En este En esta historia Según yo O sea En la serie de Loki Así que bueno Entonces Pues así Pues vamos con las conclusiones Bueno con las explicaciones Al final O sea yo solamente Bueno para abrir esto Porque también sé que Javi Tiene como sus Sus conclusiones Vamos a partir A partir de Bueno vamos a A partir de la madre Vamos a comenzar Por Rabona Rabona Es un personaje Que me cae mal O sea la neta Su actuación No me gusta O en general A mí Rabona Ah está Mira Este Es la mala La vicepresidenta La vicepresidenta La vicepresidenta O lo que sea Esa la encargada La gerente de piso De ahí De la ABT Pues no lo sé No le he visto bien Pero pues podría O sea podría O sea podría Pero bueno Ella no me cae bien Su personaje O sea la neta Y no me cae bien Pero también porque no sé Siento que no actúa bien O sea como que no me No me termina de cuadrar Y sé que está metida ahí Porque pues se supone Que esta Rabona Es el interés amoroso De Kanka y Conquistador Que es un personaje Muy poderoso Dentro del lore de Marvel Entonces por eso Ok O sea si Marvel Me está diciendo Que está Rabona Porque es Aparte porque está diciendo ¿A quién quieres proteger? Porque es como La persona que cuida La línea del tiempo Está en peligro Y se supone Que esta Rabona Es como ¡Ay! ¿Quieres spoilers Mario? ¿No quieres spoilers? Ya lo spoile No ya Mira Él es un sobreavisado Llevamos como 20 intervenciones Pero mira Lo más seguro Es que no va a pasar ¿Por qué? Porque es Marvel Y ya me acostumbraron una vez A que no va a pasar O sea la neta No va a pasar Como yo creo que podría pasar Porque Eso esperábamos con Mephisto Y con Quitsilver Y no pasó Entonces yo creo que No va por ahí Pero Yo espero que sea Este Este Kanka y Conquistador Que al final aparezca La neta yo espero Mi otra Mi otra Por el castillo Que apareció Podría O sea no sé Eso ya es muy fumado Doctor Doom No Doctor Doom Doctor Doom Porque es un castillo O sea Ahí es como Digo Doctor Doom Por ahí Será No lo sé Y el último Pues otro Loki Que estaría chido Pero siento que me quitaría Un poco de emoción Porque Ya siento que son Demasiados Lokis Es como ya me dice Demasiados Lokis No sé si quiero más Lokis Sí exacto Pero me gustaría Me gustaría Que fuera O Kanka y Conquistador Que creo que es lo más seguro Aunque no sé Qué tan Tan cierto sea Porque Lo veo ahí Yo tengo más cosas Que apoyen esa tesis De hecho Ok Y Doom Y ya yo creo que eso Entre esos tres Y Mephisto Tal vez Mephisto Listo Yo no lo mismo de No dile a Mario Que todavía no se lo ponga Ah que todavía no Dice que todavía no se lo pongas Voy yo Voy yo Voy yo Ahorita espérame Mario Yo también tengo muchas bases Para creer que sí es Uno porque Comparado con Mephisto Mephisto ya estábamos En los últimos episodios Y ya se veía que no iba Por ahí la cosa Pero nosotros andábamos como de No we chance Sí we chance Al final lo revelan Aquí no Aquí sí lo han estado Como orientando mucho Rabona es el primer link Segundo Yo leí uno de los cómics Donde este Digamos que Kang Lo más raro de ese personaje Es que hay muchos Kang Y hay un Kang Que trabaja con los Guardianes del tiempo Estos Los reptiles Pero él es un Kang Muy viejo Que lo que él está tratando Es evitar De que exista Que él haga cosas malas Ok O sea Y aquí mi teoría sería Que posiblemente La TVA existe Porque él ha estado tratando De crear una línea del tiempo Donde él no Él nunca Se vuelva Kang Ok Entonces es por eso Que él está manteniendo O sea Todas las cosas Que puedan alterar Y crear un Kang malo Lo está como No, no, no Limpio, limpio, limpio Y posiblemente Lo que está haciendo Loki Es desbaratar el desvergue Que va a provocar Que en Quantumania Que viene en dos años ¿Te imaginas Que Sylvie sea Kang O sea Que Kang sea Que Sylvie sea Kang Y que O sea Que simplemente Si quiere descubrir Aquí descubría Kang El viejo Para matarlo No mames Sí Es que Kang Tiene muchas O sea De hecho es un faraón Kang es un personaje Muy absurdo Pero es una gran probabilidad La de Doom También es probable Lo único por lo que Lo vería improbable En ese sentido O sea No tan plausible Es que Los Cuatro Fantásticos Vienen como hasta Dentro de cuatro años Ese es el Mephisto Ese es el Mephisto De este momento Ese es el Mephisto De hecho Hay algo aquí Ya se lo puede poner Otra vez este Mario Listo ya Este Nada más Hablando de esto Ya sin decir Spoilers para que Mario No tenga ningún problema Este Bueno Aunque no se lo puso No se lo puso ya Pero A mí me da risa Que todos los videos Que se dedican a hacer Especulaciones Ya no quieren hablar O sea Como que están seguros Yo creo que por primera vez Si tienen como Herramientas para decir Que tal vez Si están en lo correcto Pero están culeadísimos No voy a decir nada Pero tal vez Pero no sé Están muy cautelosos Y nosotros también Sí, exacto Es que ¿Vamos a recomendar cosas? ¿O no? Sí Yo sí Yo sí vi cosas ¿Tú sí viste cosas? A ver Vamos a empezar con Javi En reclamo 49 Exacto Recomendaciones rapidísimas De lo que vi Este Por mi Speedrun Déjense los spoilers No, este Acabo de ver Nature Reborn New Gods Que está en Este Netflix ¿Cómo? Es N Nature Nature Reborn Es una Es un Miren Normalmente yo veo Muchas películas De monas chinas Esta es una película De monas chinas Que es china Tiene una animación Verguísimas 3D Está muy chido Nunca había visto A los chinos Hacer algo tan Tan pulcro Ok Tiene muchas vibras Sí, Nature N-A N-A-Z-H-E N-A-Z-H-E Mature Mature Nace Nace New Gods O busquen New Gods También así aparece Creo que es Más o menos el nombre El nacer de los dioses Exacto Creo que sí Es más o menos así Este está basado En una leyenda china Que parece ser que Tiene como un Un escenario Tipo steampunk La verdad yo sí Lo recomiendo mucho Está muy padre Y parece que es como El intento de los chinos Para hacer algo tipo Su primer universo Cinemático Ok Y empezando En esa película La neta si les gusta La animación Y los escenarios Está muy buena La historia está un poco Complicada de seguirla Sobre todo si no tienes Ni la más mínima idea De mitología china Porque básicamente es como En ese Mulán cuenta Yo la vi con mi No Yo la vi con mi personita Mi personita no tenía ni idea Y Aún así Lo disfrutó mucho Entonces Yo creo que sí Les recomiendo Que vean Nature Reborn Está muy buena Y Yo creo que nada más Sería Ah Y empecé a ver esta serie Yasuke Igual en Netflix Que es este Samuráis negros Ok Ah Creo que sí la topo Sí, sí ¿Está buena? Está muy buena Lo único Contra Es que creo que la historia De Yasuke el Real El que Ajá Que es un samurái negro Que sirvió para Oda Nobunaga Y todo histórico Creo que la historia solita Es muy interesante Y sí se merece su propio anime Este anime Es lo mismo Pero Con magia Con Mecas Con magos Con espíritus Y monas chinas Y muchas monas chinas Obviamente Entonces Está raro O sea Tiene mucha ciencia ficción Pero está muy buena Es Yasuke Ok Yasuke Ah Perdón Yasuke Yasuke está muy buena Igual Ok, perfecto A ver Mario Tú tus recomendaciones ¿Ya? ¿Ustedes dos no tienen nada? Yo sí Bueno ¿Tú primero también? Bueno Pues yo Este Ya han hablado antes En el show De Sweet Tooth No sé qué tan profundo hablar No han tenido chance De ver ese episodio Pero Véanla ¿Hablan profundo? Si hablan profundo Ya no hablo más Si no hablan profundo Me desploso Yo dije que estaba padre Pues sí Véanla Porque la premisa Es Que hay una pandemia Y entonces La sociedad es una estúpida Y no sabe cómo manejarla Entonces Nos vivas Para todos Yo creo que es un tema Que nos une a todo el planeta Como un solo Organismo Y pues Hay furros Hay furros Entonces furros Pandemias Surros y pandemias Bien Sí Este Está en Netflix Es una temporada Son ocho capítulos Se pasan en chinga Que este También está como producción Warner Brothers Y Cada capítulo igual Es una película Tiene unos efectos visuales Muy cabrones Y este Pues sí Eso Esa es una De las buenas Recomendaciones Espero agregar algo A la suite Rápido Y yo algo que sí sentí Cuando vi suite Es que Y lo vi en un review Es que Cuando no está Porque se trata de este niño Que tiene cuernitos de hace Y su aventura en el mundo Pero cuando él no está en pantalla Se siente muy bien Para hacer Y eso es algo que sí sentí Que Que las únicas partes Que me atraparon Era cuando Ese niño Cuando la historia Se Estaba en él Cuando se trataba De los personajes secundarios Como que Me perdía un poco La serie Es que El tema ahí No creo que sea Que sea más lenta El tema Yo creo que es como Que agarra otra vibra Cuando no está hablando Del niño Porque cuando está hablando Del niño Sí es muy Del niño Y cuando no está hablando De él Como que incluso Se siente que es hasta Otra serie Eso sí Eso sí pasa Y como que te cambia Mucho de mood En ese sentido Pero En cuanto a las historias Adyacentes Este Pues sí Me llevo a generar tensión Porque es este tema Como de Este Pues cómo hay una Cómo se genera Una supervivencia O una necesidad De que haya una supervivencia Por especies Este Pues a costa De muchas cosas Están desde Los ojos De los humanos Están desde los ojos De los furros Están desde los ojos De los científicos Están desde los ojos Del niño Incluso Y este Pues como que eso Esa Esa Ese choque De De pensamientos Es como lo que vivimos Hoy en el Ceno Show Hablando del Switch Oles Como puntos de vista Súper opuestos Pensé que decías Hablando de Yostop Que no logran Que no logran Converger en nada Es como Yostop Que cuando no supo Cómo Conectar Su mame Con su canal de YouTube Pues la metieron al bote Así que Se metieron en su Dude Este Pues sí Yo creo que Es una gran serie Para ver Y es cortita Ahorita para ¿En dónde la pueden ver David? ¿En dónde la pueden ver? Netflix ¿En Netflix? Ok Ok Vayan a su Netflix favorito amigos Vayan a su Netflix favorito Y listo Creo que Creo que Van a 3 No está Pero yo les voy a decir Si sí o no Ok Perfecto ¿Verdad sí? Pues yo No he visto nada Todavía no he acabado La otra que La otra que vi Empecé a ver Este La serie esta Se llama Godzilla Singular Point Ah Ok Es también de Netflix Sí Y la empecé a ver O sea voy como en el capítulo 3, 4 Pero está buena Incluso hasta la animación Los personajes son más Anime Pues más como ¿Cómo se le llaman a estas series? Que son como Dragon Ball Caballeros del Zodiac Shonen Está como más Shonen El tema Y me gustó El El Como el Como que ya te plantean más El tema de por qué Rodan Se llama Rodan Está Jet Jaguar Ajá Y O sea empieza bueno Hay muchas referencias A todo el universo de Godzilla Y este Digo yo he tenido que investigar Un poquito más Porque Soy entusiasta No soy Erudito From Hell Sí No eres doctor en el tema De los kaios Exacto Pero está muy padre La animación Pese a que tiene este tema Como de que es animación 3D 2D Que no le termina de fascinar a la gente Yo creo que aquí Me encuentra un balance Aceptable O sea no es un Demon Slayer Pero igual la historia está Está padre Y también está cortita Y creo que pues no se da para más temporadas Y ya veremos qué pasa Ok Bien Estoy triste Esa serie No sabía de esas series De las pocas series que ahora se las comprendí Porque no Parece ser que la busqué Cuando salió en Netflix Japón En marzo del 2021 Pero como no está disponible En Netflix No la vio La olvidé La verdad es que a mí Lo que me atrapó Fue el thumbnail Un personaje Ay Sopra Y Este Como Waifu de los lentesotes Ajá Como con un gatito Y como que Me chocó mucho La palabra Godzilla Con un waifu Y un gatito muy kawaii Vamos a ver Y ahí me quedé un rato Ok Muy bien Voy a ver Y empecé a ver Este De ¿Cómo se llama la serie que estás viendo Javi? De la escuela pública Community El chavo del 8 Community Empecé a ver esa Ahí sí De verdad Muy buena Muy buena serie De la serie Ok La veré La veré Bueno Ahora sí fue todo Ok perfecto Y yo Digo para continuar Viendo de Netflix Perdón 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 ¿Qué más? También empecé a ver Monsters at Work De Disney Plus Ah Monsters at Work Monsters Inc Sí Exacto Ahorita fue normalita Sí Sí Si todavía no lo ven No han pedo No se están perdiendo de nada Están Para pasar el rato A mí ahorita se me aburrido un poco Porque se centra más en un personaje En secundario No No tanto No o sea Sol y igual Y ¿Cómo se llama? Sol y igual Y que también sale Sol y igual Sol y igual Y salen Sol y igual Y salen como secundarios Y se centra más en un personaje Pero No sé Yo siento que este personaje Este monstruo Lo hicieron muy Muy mal Como que es muy genérico Como que ya no hay tantas animaciones La animación se me hace muy como De la serie de los pingüinos de Madagascar O O ese tipo No tiene No tiene No tiene No tiene En 60 cuadras No tiene Y hasta ahorita Bueno Hasta ahorita Los dos capítulos que lleva No 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 soy fan Entonces Esperemos que mejoren Y ahora sí Perdón Pues Solo voy a decir Que estaba viendo Bueno Que terminé de ver Dead Love And Robots Y Uff Ah no lo sé O sea La 1 Es joyita La primera temporada Pero esta segunda Hubo bastantes capítulos aburridones A mi parecer O sea la neta Sí hubo bastantes capítulos Hubo uno que otro El de No spoilers Para el que no he visto El de Santa Claus Se me hizo bastante chido Creo que el de Santa Claus Se me hizo bastante bueno Pero llegan fuera No sé Uno que otro Pero siento que le faltó calidad Yo siento que lo que le pegó mucho Fue la pandemia A esta A esta temporada Porque supone que iba a ser el doble de capítulos Pero ahorita para no dejar Nos aventaron la primera mitad Aún así También siento como que en cuestión de guiones Estamos flojos Pero de animación siguen estando Sí o sea Animación A lo que es animación y estilo visual Se ve bien O sea creo que Creo que cumplió casi en todas Pero en historias Creo que no O sea Como que le faltó algo La 1 Nos emocionó La segunda temporada Nos quedó a deber Se veía bien Pero nos quedó a deber A ver qué pasa Con el resto Del resto de De capítulos que faltan A ver qué tal Pero pues bueno Ahí si quieren verla No es algo que tienen que ver Y que tienen que ver A fuerzas Bastante olvidadona Pero Si no se quieren Si se quieren aventar Todos los capítulos Completos Adelante Están súper cortitos Están súper cortitos Así que pues se lo pueden chutar Y ya Es todo lo que Vi esta semana Vas Mario Di tu lista Ok Rápido Redoble de tambores Y vi una que se llama World of Men Es una buena película de elección Creo que se llama Netflix Es con Jason Staten Está muy buena Ah si lo topo Este La película te la cuentan Como en tres tiempos diferentes Es un brother que Es que no sé si eso sería spoiler Pero básicamente es un brother Que está buscando El que mata a su hijo Jason Staten está buscando ¿Quién mató a su hijo? Y para eso Sin filtrar un lugar Y pasan muchas cosas Siento que es una buena película de acción O sea Siento que si les podría divertir Bastante Esta La acción También empecé a ver Peaky Blinders Me ha gustado Pero a veces Me confunde mucho Porque no soy tan Y sale Tom Hardy Y me gusta mucho Ah si es cierto Si sale Tom Hardy Un excelente actor Lo amo También vi la nueva película De DC Que se llama Batman The Long Halloween Ah ok Ajá La parte 1 La parte 2 Ya va a salir a finales Mejor les recomiendo Que se vean la parte 2 Porque la dejan Toda junta Porque se queda con Un excelente cliffhanger La voz de Batman Es Jensen Ackles Que es Dean Winchester En la serie de Supernatural Lo cual lo descubrí Porque en una parte Batman se enojó Y dije Ah yo conozco esa voz Yo conozco esa voz Esa es bastante buena Chéquenla Ah Después sale La después de Quiet Place 2 Uno en silencio 2 Uff Muy buena Sí O sea la 1 Es una joya muestra Pero la 2 No se queda atrás Muy buenas escenas Si hubo Hay un punto De la película Donde Hay como 3 tramas Y las 3 tramas Están en un punto Así climático Que es Y sí Te da una Sensación muy mamona De lo que está pasando Y ahí empiezas a decir Que son unos idiotas Todos Pero está muy buena Vean la La pueden ver en el cine Que yo no pude Miedo al cine Este Vean Miedo al cine Vale la pena Ok Este También vi una película Que se llama The Boys in the Band Con el actor de Este The Big Bang Theory Sheldon León Sheldon Este Barley Cooper Tony Este ¿Cómo? No es cierto Barley Cooper No No se llama Yo creo que era Sheldon Cooper Marley Marley Cooper Jim Parson Jim Parson Jim Parson Y bueno The Boys in the Band Está basada en esta obra De Broadway Es un grupo De chicos gay Unos amigos gay En los 60's Donde tienen una peda Por un cumpleaños De un brother Y Y no sé Está buena Pero es la peor fiesta En la que quisieras ir En tu vida Porque nada Este güey Que es Jim Parson Su personaje Llega a ser Desmadre A hacer que todos Se enojen Güey Este Su juego es Llámale al amor De tu vida Y si le dices Que lo amas Ganas Pero es como Güey Que ganas De estar chingando Entonces Es como si Nosotros A llevar una botella Por hacer eso Es como si A los Nosotros a los 30 años Jugáramos A cuando éramos niños Y decían Llámale a alguien Y dile a dudas Pero ahora es más serio Entonces Ahora es más serio Me gustó bastante The Boys in the Band Ok Monsters at the World Que ya la mencionaron Doki ya también Y vi el primer capítulo De Resident Evil Infinita Ah ¿Qué tal? Ya está Ya están los cuatro capítulos Están en ¿En dónde? En Netflix En Netflix Ya sé ¿Qué voy a hacer? Sí Vamos a A lo mejor Lo hablamos En el próximo Cine Show Lo voy a tocar Esta noche Híjole Loki Loki Final Y Resident Uf Sí Sí Pero Rápidamente Resident Evil Infinita Tiene la misma estética De las otras películas animadas De Resident Evil Que han salido Las otras tres Que están bastante bien Básicamente el mismo estilo El doblaje de hecho No es el mismo Cosa son otros actores Pero Se siente similar Porque Aunque Aunque nosotros Estamos acostumbrados A ver Resident Evil En inglés No sé Como que Las películas Siempre se han sentido Como un cierto Hay algo raro En el doblaje En inglés Porque siento que Estas películas Están hechas Como en japonés Sí Es que Totalmente Japonesas Estas películas Están raras En el doblaje Créanme Y Siento que Pudo haber sido Una película Porque son solo Cuatro episodios De 20 minutos Cada uno Pudo haber sido Una película Pero decidieron Terse al mame De series Quién sabe Con una chica Pero quieren dinero Y por último Vi una película Que se llama The Nothouse No The Nothouse Que es muy rara No la van a encontrar De ningún lado De hecho Yo la voy a que ver En un idioma raro Y es una película Así que Solo quería comentar Porque la vi Porque estoy en un proyecto De Ben Stiller De todas sus películas Y solamente sale En una pequeña escena Tirando un pastel Que ni siquiera Se nota tan rápido Solamente El cameo De Ben Stiller Qué horror De decir Ah Por esto ¿Y por qué ver Todo lo de Ben Stiller? ¿Por qué? Estoy Por esto Me encanta el sector Pero esto es por proyectos Ya acabé Ya acabé Este Los cueles Y ahora voy Con Ben Stiller Y luego yo Digo No te voy a juzgar En público Pero no solo diré Chale Es que quiero ver Todas las películas Bueno Y esto está El lindo Ah Ya cambié Un poco a Males Estuvo increíble Pero son 60 horas Va a doler mucho El huevo Si lo quieren platinar ¿Ya lo platinaste? Ya estoy Y me faltaron cosas Pero ya dije Ya va Ok Muy bien Muy bien Semana productiva De Mario Semana productiva De Mario Muy bien Como dos Como dos Así que bueno Esas son las recomendaciones Fueron las recomendaciones De Mario Así que Dilo tuyo Nos vemos En el siguiente Ceno Show Donde tal vez Solo Tal vez Ninguno de nosotros Comprunte Nadie lo hará Nadie Nadie lo va a hacer Nadie Está suficientemente Zafado Nadie Bye ¡Adiós! Gracias por ver el video.